Patrón. Pues ya estamos. Tienes que estar harto de mí, ¿eh? Ojo, un poco ya. Madre mía, ya pertenezco a este sofá, soy como una prolongación de este sofá ya, ¿eh? Te veo más que a mi mujer, ya, macho. Sí, sí, y eso que vives con ella. Sí, pero la ves poco mal, ¿eh? El curro, el curro es lo que tiene. Vamos a hacer un repasito de este 2022, chicos. Estamos en el Rewind. Vamos a ahondar en todo lo acontecido este añito y tenemos mandanga, pero bueno, bueno, bueno. Un medio sandunguerito. Va a quedar esto muy interesante, ¿eh? ¿Qué tal? Lo primero que quiero saber es tu año. ¿Qué tal te ha ido este 2022? Bueno, bien, bien. Un buen año. Un buen año, sí, 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 sí. ¿Todos los niveles? No, a nivel deportivo ha sido una basura, pero lo demás bien. Tía, es verdad, ¿eh? Podríamos hablar un poco de... Hijo de puta. Claro. Bueno, pero tampoco te ha ido tan mal, ¿no? En Europa, o sea, ¿dónde fue? ¿En Italia fue? Bueno, España, que vamos a empezar con lo que... África comienza en los Pirineos, porque en España ha ido como el puto culo y es Europa. Vale, pero en Italia, perdón. No, pues he dicho lo de Europa porque creo que fue un máster en Europa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué país fue? En Italia. En Italia. Ahí sí que te fue bien, ¿no? Que a este segundo. Tercero. Tercero. ¿No quieres hablar de tus competiciones? Es que... Es que no... Has acabado quemado, ¿no? He acabado... Sí, he acabado muy quemado, pero tampoco me gusta... No me gusta mucho hablar de mis competiciones en sí. De hecho, cuando he hecho vídeos míos en el canal, es como... Yo os traigo esto, hablar vosotros, comentaros vosotros. ¿Por qué no te gusta? Porque estás sesgado al ser tú. Claro, creo que aparte... Pues es... Yo creo que es imposible, es muy complicado ser objetivo. Ya. Entonces, pues mejor no... No sé, yo tengo mi punto de vista que... Pero tienes una sensación agridulce, ¿no? Sí, sí. No, agria, agria, agria. Totalmente. No hay lugar al dulzor. O sea, polarizado completamente. Sí, yo soy de blanco, negro. Si no he ganado, es porque he perdido. ¿Ha podido dañar esto a tu amor por el culturismo? Sí. ¿Dañarlo de alguna manera? Sinceramente, sí. Sí, ¿eh? Hostia, tío. Sinceramente, sí. O sea, al final la disciplina no tiene la culpa de cómo se gestiona. Es como... La política es mala. Bueno, pero... Los políticos... Pero que un político sea malo también dice mucho del pueblo. Ya. Un pueblo que no reacciona ante un político que... Que es una... Que es corrupto. Ya. Es un pueblo vacío. Es un pueblo cobarde. Es un pueblo cobarde. Ya. Pues eso se puede extrapolar a lo que pienso actualmente del culturismo. Y a nivel laboral, ¿qué te ha traído? Muy bien. El pillage que siempre buscas. Bien, bien. De hecho, ha estado bien. Sí, ha sido un año. Tengo muchas deudas que tengo que pagar, pero bien. No me puedo quejar. Y bueno, bien. Tengo una buena familia. Hago lo que me gusta. ¿Tú y se has asesorado contentos? Me he asesorado con los contentos y otros no. Pero bueno, no se puede gustar a todo el mundo. ¿Tú estás contento con ellos? Pues con unos sí y con otros no. Es claro, como todo. Evidente, claro. No se puede ser todo bien. No. Hay gente con la que estoy contento. Con otros no tanto. Con otros ha habido competidores satisfechos. De todos, no solo de los... Ha habido quien ha tenido buenos resultados en mi equipo y quien no tanto, pero satisfecho de que, bueno... ¿El mejor resultado de un competidor tuyo cuál ha sido? ¿Este año? Sí. Pues he tenido campeón de España, dos campeones de España, dos campeones de España, títulos internacionales... Bueno, han estado bien. Yo es que saco pocos competidores, ¿eh? Solo saco cinco por año, por temporada. No lo saco más. ¿Lo tienes como establecido? Sí. Ajá. Interesante. Mi año, tío, yo diría que he aprendido mucho, aprendizaje personal y sobre todo el típico refrán de que el que mucho abarca, poca prieta. Pues yo lo he vivido en mis carnes. Intenté llegar a todo, tío. Tener ahí Twitch, tener YouTube, tener canal secundario, hacer absolutamente todo, la edición de vídeos y tal. Y llegó un momento en el que trabajaba más que nunca y me iba peor en todo. Yo desde fuera, como amigo, te he visto un año así, arriba, abajo, arriba, pero que lo terminas, súper arriba. Sí. Que al final lo que importa es el resultado. Sí, pero lo termino arriba porque volví a los orígenes. Volví a centrarme en YouTube, en el canal principal, en lo que siempre me había funcionado. Y bueno, pues entonces al final es como mi sitio. Yo tengo como ADN de YouTuber. Sí. Pero de todas formas tampoco me arrepiento porque tenía que probarlo también. No está mal. Y también te veo feliz. Te veo... Ha habido momentos del año que te veo un poco embajonado. Sí, sí. Y ahora te veo arriba en todos los sentidos. Ha habido a mitad de año, he estado anímicamente jodido, ¿eh? Muy, muy jodido, tío. Mucho estrés, mucho agobio, mucha incertidumbre, mala gestión emocional y creo que he aprendido mucho sobre todo a eso, a esa gestión emocional. Es que la gestión emocional es todo un mundo, ¿eh? Aprender a manejar las emociones es... Es que es todo, tío. Yo creo que ese es el gran paso que todos en algún momento debemos dar en nuestra vida. La gestión de las emociones. Es que es todo, tío. Porque al final tu cabeza puede ser como el peor escenario posible para ti, ¿no? Como un infierno. Al final todo lo que pasa en tu cabeza es lo que tú sientes. Sí, te das cuenta que llegas a un punto, a mí eso me pasó en algún momento de mi vida, es cierto que luego tienes idas y venidas, pero en un momento de mi vida me di cuenta que realmente el problema te lo generas tú. Sí. O sea, y que detrás, o sea, si tú rebobinas en el 90% de las cosas que te pasan, así en malos acontecimientos, hay en una parte anterior que tú has tenido gran responsabilidad. O sea, evidentemente, si te das un ostio con el coche, pues a lo mejor no, o algo así. Pero en cada cosa que nos genera frustración o que contemplamos como si fuera un mal acontecimiento y demás, hay una enorme responsabilidad en lo anterior, por nuestra parte. Luego también tenemos una tendencia a grabar mucho, ¿no? A magnificar lo que nos ocurre. O incluso adelantarte a los acontecimientos, ¿no? De tú pensar, pues va a ocurrir esto y lo pintas como súper catastrófico y luego no ocurre, tío. Pero sufres como anticipadamente, ¿sabes? A mí eso me pasa muchísimo, tío, y siempre acabo hablando de ella, pero es que mi mujer es lo contrario a eso, tío. Claro. Lo contrario a eso. Yo, mira, por ejemplo... Es un remanso de paz en tu odisea. Yo en cada cosa que... en cada problema que tengo, cuando la veo... Marta, me pasa esto. 500 soluciones al momento. Recuerdo que al último campeonato que fui me confundí de estación de tren, ya no llegaba, me cago en la puta. Y ya estabas abogadísimo. No, no, me senté en el andén de Atocha a llorar, literalmente, con la maleta llorando. Mar, y ella me dijo, pero vamos a ver, Sergio, son las 11 de la mañana, sácate otro billete, si compites el sábado. Hostia, pero ¿qué te pasa? Hostia, pero yo soy una persona que me aturullo mucho. También es cierto que es por el TDAH y por mis limitaciones a veces, y es cierto que soy muy tremendo. Entonces soy de los de, ah, que esto no es así, pues a tomar por culo. Y haces como visceral. Soy muy visceral. Luego no, luego soy bastante reflexivo, pero en el primer momento, tengo 10 primeros minutos, pues también cuando a lo mejor discutimos, mi mujer pasa olímpicamente de mí. Yo creo que ser una persona flexible es la clave, tío. La rigidez está bien en algunos contextos, pero hay que ser flexible y resolutivo, sobre todo, tío. Sí, yo, por ejemplo, sí soy resolutivo, pero también es cierto que mis patologías me hacen a veces de traba y, bueno, pues el tener TDAH, el TDAH te hace ser muy flexible también. Y hay veces que, pues, me pasa eso. Mira, tengo un primer estadio en cada etapa. Cuando me pasa este tipo de cosas, yo tengo un primer estadio que hace que me bloquee mucho. Luego es cierto que veo soluciones y luego, por supuesto, que mi mujer para eso es la number one. Es la mejor, está bajando para las escaleras. Pero ella es cierto y ella se ríe mucho. Me pasa descojonándose porque sabe que, ¿verdad? Que ella me dice, pero Sergio, que esto es así. Y digo, es cierto, pero no lo veía en este momento. Ya. Me pasa mucho. Bien, vamos a empezar con la morena. Vamos con la mandanguita. Lo más importante de este año. Seguro que algunas cosas nos olvidaremos, pero bueno. Bueno, también antes de que empezar, es muy importante que, como de las cosas del año, la alianza del mal que aquí se ha creado. Mucha gente que señala que somos el mejor dúo. Sí, hombre, somos, vamos, somos dos putos villanos trabajando. Está súper expectante porque dice que es muy orgánico y muy fluido en nuestras conversaciones, como muy naturales, como que estamos muy cómodos. Somos dos agentes del caos, trabajando coda con coda. Es cierto. A mí algunas veces me proponen, oye, hacemos una entrevista, digo, pero ¿estarás a la altura de Duffy? Gente, ¿qué tal? Y no, no hay manera. Hay gente que quiere replicar este dúo, pero esto fue algo de la naturaleza. El primer tema, tío, la gran liada de Sensei Kubas. Eso fue, creo que la entrevista fue el año pasado, a finales, pero claro, todo lo colateral... El tsunami, o sea, el tsunami vino... Sí, porque además alargó mucho, tío. Desde mi entrevista a todo lo que ha acontecido después, hubo como muchas idas y venidas. A ver... Yo te quería preguntar, Mojate, ¿tú crees que yo tengo algo de responsabilidad? No. ¿Ves? Es lo que está... Mira, lo que hemos hablado antes. Hay gente que me ha cargado parte de culpa. Bueno, pero escúchame, por ejemplo, y yo, Luis, que es que yo creo que no se entendieron muchas cosas de las que pasaron. A mí, Luis, en lo personal me queda muy bien, en lo deportivo es incuestionable, pero bueno, simplemente se equivocó. Y creo que ahí todos, en general, nos enroscamos ahí en una movida, todos en general. Pero es lo que estábamos hablando. Luis contempla esto como un hecho que para él, entiendo que fue una mierda, pero el responsable de que eso ocurriera fue él. ¿Tú qué responsabilidad tienes? ¿Que le haces una entrevista? Oye, él de la entrevista puede responder lo que a él le salga de los huevos. Ya, lo que pasa es que luego sí que es verdad que en algunas misas le di un poco más. Sí, pero vamos a ver, tú estás siendo tú. Ya. O sea, tú estás haciendo de ti. O sea, tú no puedes decir... Es cierto que tú puedes hacer un ejercicio empateado cuando ya ha habido un cegamiento con alguien y decir, mira, este tema no lo toco. Y es que dentro de... Yo te puedo estar latizando y puedo dar un remanso de paz a esa persona. Sí, pero es que Luis está... Repito, que es que fueron muchos que nos enroscamos ahí en el programa. Yo creo que el programa más músculo fue el punto de inflexión para la situación. De hecho, el contenido de Dan Músculo cambió mucho a raíz de esa entrevista porque, aunque la gente no lo sepa, no nos sentimos ninguno cómodos. Y todos los que formamos parte del programa dijimos, mira, esto no se puede repetir, no podemos caer en estas movidas y ya está. Sí, pero también yo cuando vi esa entrevista, lo que tú comentabas no era sencillo para vosotros. No es que no era sencillo. Porque era un tema que tenías que tocar. Exacto. Es que si no, vienen con las antorchas. La gente esperaba eso. Era un tema de un dato trascendente como para omitirlo, ¿sabes? Sí, pero la gente es muy, 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 muy mezquina. Sí, 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 así sigue. Sí. La gente mezquina porque esperaban eso y cuando eso pasó, y no fue tampoco para tanto, era como... Se ponen moralistas. Oye, fíjate, pues el Luffy, ¿qué va a decir el Luffy? Y anda que el castellano ya le... Era como, oye, tío, vamos a ver. Escúchame. Pero esto siempre pasa con la polémica. Sí, y fuimos suave. La gente aborrece la polémica, pero tú haces polémica, ahí entran. Sí, y fuimos bastante suaves con las peticiones que nos entraban esa semana por privado, que eran como, tío, yo no había... Dantesco, ¿no? Sí, había movidas de subida personal y tal. Nosotros simplemente hablamos con él por el tema del vídeo que hizo con tío. Fue lo que es el planteo, no más allá, que luego fue todo un aluvión de mierda, a mí no me gustó. Luego también lo que le pasó un poco a Luis es que no subo saltar del barco a tiempo, porque es como, la cagó y quiso como, no recular, como que siguió hasta el final con esa cagada. Yo he visto... Como que la alargó demasiado. Y luego ya lo último sí que empezaba ya como a hacer un ejercicio de autocrítica, ¿sabes? Pero si tú miras los tiempos incluso de la entrevista, con más músculo, es que se ve claramente eso, que nosotros... Ya, bueno, venga, va, Luis, vamos a hablar de otra cosa y... Y volvía. Yo he ido a un momento de la entrevista que digo, bueno, Luis, ya está, tío, ya hemos hablado de esto, ha pasado, déjale el tema. Y además se repetía, ¿no? Sí. Volvía como a explicar lo mismo. Sí, claro, era como... Y volvía porque era como, voy a explicarlo otra vez, era como, tío, cada vez que te explicas es más lío, déjalo... Es más fácil lo que tú decís, bueno, mira, tío, me he metido la pata, ya está, pues ya está. Pero bueno, yo creo que tampoco, o sea, ahora desde la distancia, bueno, pues yo creo que, sinceramente, Luis es un buen tío, ¿sabes? Como deportista creo que no se le puede cuestionar. Lo que pasa es que este año le ha ido un poco mal en competiciones, ¿no? No ha sacado un buen punto en alguna competición... No le ha ido bien, es cierto que cambio de entrenador, y bueno, los cambios de entrenador son complicados, ¿vale? Yo, en mi momento lo he vivido en mí, los cambios de entrenador son complicados, entonces hay que darle también un voto de confianza al entrenador, un voto de confianza a la relación entre ellos... Sí, una fase de testeo. Claro, que es que esto no es, te cojo, hoy que bien sales y ya, venga, a otra cosa. No es fácil, no es fácil pillar a un atleta, un atleta de nivel, a un atleta que ya también tiene una edad... Y dando tan fino como es la competición, que no es un poner en forma a alguien... Competición profesional, entonces, claro, hay que ponerlo también todo, las cosas como son. Pero yo sigo, fíjate que yo sigo apostando por Luis, tío, y sobre todo ahora que ya se ha creado la categoría máster en pro, yo creo que ahí Luis va a tener un muy buen espacio, ¿eh? Sí, el tío, ya hace mucho que no hablo con él, pero... Porque lo curioso es que Luis y yo lo hemos hablado bien y perfectamente, sin ningún tipo de problema, y yo, fíjate que yo en máster creo que Luis se va a poder resarcir muy mucho de los que le han dado por... Por perdido, ¿no? Por perdido, que yo creo que en ningún momento, ¿eh? Luego también tuvo como una especie de parona en redes sociales, ¿no? Como que se alejó un poco, ¿no? A ver, chicos, es que ya hay vacaciones en el cole, esto se nota... Además tiene una energía el torpedo, ha debido dormir como... Príncipe... Está bajo. ¿Qué pasa? Está bajo. Mami. Bueno, sigamos. ¿Qué... dónde íbamos? Que luego tuvo un parón en redes sociales, como para descansar, quizás por la salud mental... Sí, tuvo un parón. De hecho, yo no le veo ya nada activo en redes, tío. Yo no le veo ya nada activo en redes, tío. Ha parado bastante, sí. Ahora que lo dices es cierto, tío. Yo creo que al final esta polémica es algo que le ha explotado en la cara. Que fue un todo o nada. Fue en como... Si sale bien... Pero claro, es que fue un mal planteamiento. ¿Cómo puede salir bien? O sea, eso sale bien en el momento de que vas a hacer mucho ruido. Vas a estar en boca de todos, sí. Pero no vas a tener la lupa, tío. Pero no de la manera correcta. Es que estar en boca de todos está bien. O de mala publicidad... Si la publicidad siempre es buena... Bueno. Depende. Porque hay veces que te ponen como una... Yo creo que cuando tenemos en redes hay cosas que la gente no perdona, tío. Claro. Y esta es una de ellas. Haber parecido prepotente a lo mejor. Claro. Pero... No creo... Yo, fíjate, macho. Creo que se le debería... A ver, supongo que será Navidad. Yo estoy así. Pero creo que en ese sentido se le debería dar una oportunidad. Creo que la gente le debería dar una oportunidad a Luis. Porque tampoco ha sido tan grave. A ver, yo creo que esto se irá olvidando, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ya estamos sacándolo otra vez. Venga, a tomar por culo. Venga. Es que si no sacamos esto, menudo año. Nuevo beef con Sensei. Venga, vamos a pasar al siguiente tema. Dinamismo. Que es que el siguiente tema encima es... Forte le responde. Claro. Y eso lo presenciaste tú en primera persona. Joder, en primera persona. Pero es que... Y lo disfrutaste. O sea, no, no. Perdón, perdón. Su respuesta como tal, no, disfrutaste... El programa. De la presencia de Forte. ¡Fuah! Eso fue un épico. Porque había momentos que él decía algo, yo te miraba a ti y sonrisita. Además la sonrisita esta de villano que se te pone con el bigotillo. Sí, sí, no, esa fue... Fíjate, pasamos... De hecho, cuando me daba caña a mí, te reías también. Mucho, mucho. Ya, toma, jódete. Esto por lo de una y otra. Y sacabas el tema de mí. ¿Pero quién cojones? ¿Qué moráis? ¿Quién es ese? ¿Pero quién cojones? Yo creo que la entrevista de Forte... Pero tío, se metió con muchas cosas mías. Se metió hasta con mi cara. Con todo. Pero con mi cara. No, no, o sea... Hostia. No surrender. Forte no surrender, tío. Fue implacable. Fue implacable, José María. Pero creo que dijo así con la cara que tiene. Yo ha sido de las veces que mejor me lo he pasado en más músculo. O sea, quitando algún directo que hemos hecho ya juntos, así que nos juntamos y hacemos... Pues cuando hemos hecho alguno limpio o cosas de esas... Pero yo, sinceramente, ese día yo no podía de la risa, tío. Tío, tío. Era como... Joder, lo que se puso a hablar de la cárcel, de peleas. Era como... Sí, sí, sí. Sontó todo, la artillería, ¿eh? No dejó nada, tío. No dejó para una segunda parte. Se inmoló. ¿Tú crees que le puso en su sitio a Sensei? Yo creo que nos puso en su sitio a todos. ¿A todos? O sea... Porque yo no sé qué le dije también de... No, porque tú cuando competías... ¡Pero qué dicen! No sé. Se puso... ¿Se cuestionaste algo de sus competiciones? Sí. Yo, como fíjate, antes el físico tenía... Sí, 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 sí. Nos puso en nuestro sitio a todos. Ese es el verdadero patrón. Ese es el The Real One, ¿sabes? El Final Box de la Comunidad Fitness. No eres nadie hasta que no te pases este enemigo. Sí, sí, sí. Este final. Pero ese fue bueno. A ver, es que no es que respondiera a Luis. Es que respondía a todo el mundo, tío. Ya. Y se despachó con todo. Y luego ya cuando se despachó con todo empezó a hablar de la cárcel, de penas en discotecas. Primero puso a todo el mundo en su sitio. Y luego dijo, ya la voy yo. Ahora vamos a hablar con el grande. Ahora vamos a lo interesante. Qué grande. Pero estuvo bien, tío. Estuvo bien. ¿Qué imagen tienes tú de Forte? ¿Qué te genera? Un buen tío. Sí. Sí. La gente se queda un poco con el aspecto que tiene un poco histriónico, ¿sabes? Pero, joder, es que Forte ha hecho mucho por el culturismo. Aunque la gente no lo sepa. Forte ha pagado viajes. Le consideras, vas a decir que sí, obviamente, pero tengo que preguntar, un gran entendido del culturismo. Sí, ¿eh? Más allá de su bagaje como competidor, ¿es una persona que se informa, que ama, se actualiza? Yo no, de la parte técnica no sé, porque la parte técnica al final es a cada uno de su padre y de su madre. Pero Forte siempre ha dado la sensación de ser muy técnico, ¿eh? Sí, pero no sé si es, como me ha dicho que se actualiza, pues no lo sé. Ah, vale. Eso ya no lo sé. Pero en cuanto a hablar de campeonatos y tal, de historia del culturismo y tal, que a mí al final es lo que más me gusta, es muy bueno, ¿sabes? Muchísimo. Además, ¿podréis tener una conversación muy buena vosotros? Tenemos pendiente un directo, tío. Lo comentamos hace tiempo. Y si os junto yo, él no quiere grabar conmigo. A mí no me usas de cebo, tío, con ese tiburón. No jodas. Eso es como cuando está el surfero esperando una ola y está el tiburón por debajo. Y ahí no me meto. ¿Qué va, tío? No, pero para hablar de historia del culturismo. No, no, que no me vas a usar de cebo para hacerle tú una entrevista. No, no, no. Esta mierda... Yo lo hago solo con él. Pero quedaría bien, ¿eh? Sí, quedaría bien, porque el tío sabe mucho. El tío sabe mucho y es historia del culturismo. La gente se queda con los últimos jamás de Torre. Forte, Forte ha sido... Yo te mandé fotos a ti en su día, ¿te acuerdas? Estaba impresionante. Forte ha sido muy bueno. Impresionante. Tiene un cuerpo muy bonito. Ah, que fuerte, tío. Ahora con la edad lo entiendo, ¿eh? Fíjate, a mí ese punto de vista de... Ay, ¿por qué siguen compitiendo ya tan mal? Yo ahora lo entiendo. Porque te cambia, porque te cambia, porque ya... Yo, por ejemplo, ahora es como... Ah, bueno, que el otro día... He quedado último. Le he perdido esa altura. Que me jode. Pero si yo, ya he competido cuando tenía que quedar bien, ya he quedado bien. Ahora hago esto porque realmente me gusta. Es que el problema de Forte es que en su prime no había redes sociales. Pero eso les ha pasado tantísimos, tío. ¿Sabes? Tantísimos culturistas. Y la gente tiene la tendencia a quedarse con lo último. Eso es el problema, tío. Claro. Yo pues estoy estirando un poco a ver si hago algo en el culturismo y queda constancia en redes. Pero yo de ti sí veo que la gente tiene como una buena imagen. En plan de que ha sido un tío competitivo. Más reciente, claro. Más reciente. Sí. Sí, sí, sí. Más reciente. Muy bien. Pues vamos a pasar al tercer tema. Un cuarto tema, perdón. Pradels Procar. Este año hemos visto como Pradels ha llegado y como un emperador. ¡Pum! De Pradels hay cosas muy curiosas, tío. Mira, si tú a mí hace... Hace un año. Me dices, ¿se va a hacer Pradel profesional este año? Te digo, no. Si me lo preguntas y me sé después, te digo, puede. Y sobre todo la confirmación de que es bonito. Porque se había cuestionado mucho, ¿no? De tamaño tiene, estructura tiene. Ya, ya, ya. Y siempre te pones la medallita. Lo digo para que te la pongas otra vez. Se había cuestionado mucho y la gente decía, hay que esperar a ver como una puesta a punto, a ver cómo es de bonito y tal. Y tú decías, es bonito. ¿Y por qué lo tenías tan claro? ¿Qué es lo que habías visto donde nadie veía? Eso hay que verle, tío. ¿Y por qué la gente no lo veía? Porque eran otros expertos de culturismo y no lo tenían tan claro como tú. ¿Eran como más comedidos? A ver, yo, cada uno en el culturismo sabe de lo que sabe. Pues, por ejemplo, Carrasco técnicamente es un concepto y en aplicación de los mismos ese es un fiera. Robert también. Pero yo lo que soy bueno es en valorar un físico, tío. Yo creo que soy muy bueno. Objetivamente soy muy bueno. Sí, como ojo clínico se llama. Sí, y tengo mucha vista. Y yo cuando le di macho dije, este tío es muy bonito. Porque, y escucha, aún con sus 130 y tantos kilos que tiene ahora en volumen, muy bien puesto, por cierto, a mí es lo que destaca Joan es en el aspecto estético. Es muy bonito. Y lo que me ha sorprendido... Claro, y cuando eres tan bonito y tan grande ya eres muy majestuoso. Joder, es que es como... Porque cuando el tamaño es grandiosidad. Como se dice ahora, es un animal diferente, tío. Claro, si eres estético y grande, eso ya es como un espectáculo de la naturaleza. Es como tener la polla larga y gorda. O sea, es como el pack completo. Y bonita, también se puede tener bonita. Pero a mí lo que más me sorprende, Joan, son los tiempos. Yo es algo que sí que nunca había visto en otra persona, ¿eh? ¿Los tiempos a qué te refieres? Los tiempos en cómo va completando etapas. O sea, porque por ejemplo, si cuando... Mira, te pongo otro ejemplo. Cuando consiguió el carne pro, que lo joder, lo conseguí en agosto, el 4 de agosto creo que fue. Cuando consiguió el pro, si tú ahí me dices, no, es que dentro de seis meses... Creo que, bueno, no han pasado ni seis meses, ¿no? No, no han pasado ni cinco o cuatro meses. Bueno, lo que haya pasado. Yo también soy muy malo contando meses. ¿Va a estar con ciento treinta y tantos kilos con buena condición? Digo, no. Si me lo preguntas hace tres meses, digo, uf, igual sí. Y mírale cómo está. Entonces, los tiempos que tiene Joan no son de persona normal. No son de un culturista normal. O sea, tiene... La evolución de Joan es como los perretes. Un año son siete. El otro día entrenó con Milo Sarce y le debió decir que tenía piernas de top mundial. Sí, pero por contra, Joey le dijo que los femorales los tenía que trabajar más. Y es cierto que los femorales se quedan un polino atrás. Pero es que... Es que... Bueno, el problema. El rollo con Joan es lo que te digo. Es que... Si otro tío necesita a lo mejor dos años para mejorar los femorales, él en seis meses o en cuatro meses los va a tener al orden. Entonces, los tiempos de Joan son que ahora mismo... Mira, igual te digo una cosa. Yo hace un año... Cuando se... Yo era muy, muy... Yo sí tenía mucha fe en Joan en cierto sentido, pero bueno, con pierde plomo. Ahora mismo no le veo límite, tío. Ya. Ahora mismo, viendo ya, ya viendo, habiéndole estudiado cómo es él y demás, yo no le veo, no le pongo techo porque no sé hasta dónde puede llegar. Si la salud y las lesiones le respetan, no le pongo techo porque es lo que digo, tío. Porque es que a mí me sorprenden, lo hablaba el otro día con Roberto Castellano, los tiempos, tío. Es que decir, macho, es que va pum, 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 pum. Va quemando etapa muy rápido. Pero bueno, habrá que hacer una mención especial a Fede, su entrenador. Hombre, evidentemente, claro. ¿Crees que es una dupla idónea? Sí, porque a Fede, además, no creo que sea cosa de la casilla, porque Fede tiene un equipo bastante sorbente. Competitivo, ¿no? Sí, lleva mucha gente de nivel. Lleva mucha gente y lo saca bastante bien, ¿eh? Y no es que lleve gente de nivel, sino que los hace de nivel. Ah, ¿sí, eh? Sí, sí, sí. Qué bueno. Entonces, eso en favor de Fede hay que decirlo, claro. Bueno, ya encima, si coges un caballo ganador, como es este, pues ya es, es que también, ¿sabes qué pasa? Que a veces ponemos el foco en, yo creo que para valorar a un entrenador no hay que mirar a un superclase. Porque a Joan, o sea, vamos a ver, Joan, digamos, no es que sea sencillo de llevar, sino que es difícil que salga mal. Ya. Pero, por ejemplo, en el caso de Fede, sí que es cierto que tiene ahí una escuadra, tío, de chavales que han acabado siendo buenos y competitivos. ¿Podrías mencionar alguno, en concreto, así? Es que para los nombres, no soy malo para los nombres, pero a mí hay un chaval de Navarra que tiene muy masivo. Es que saca gente muy novata y los pone al orden muy, muy... Bueno, a Omar Pellejero le está poniendo como nunca. Ah, está con Omar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues mira, con Omar es de la vieja guardia, ¿no? Sí, pero Omar es más moderno que yo, pero Omar, joder, está ahora mismo muy fuerte. Sí, pero Omar siempre ha tenido un nivel alto, ¿no? Sí, además es un tío que empezó en Mens, fue subiendo, 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 subiendo. Sí, fue cogiendo peso. Pero a mí es que es lo que... Fede es eso, que está creando una escuela de talentos. O sea, luego tiene a gente... Esteban Vara, tío, que para mí Esteban Vara... Esteban Sier de mi época, que casi creo que siempre me ganaba. Un peso pesado, muy bueno, muy bueno, muy bueno. La pena es que este año no ha podido salir, pero el año que viene Esteban Vara, acuérdate de este nombre, porque está muy posicionado para hacerse pro, ¿eh? Hostia. Vamos a pasar al tema Tabet. También creo que ha hecho un año bastante bueno, con cosas reseñables. Por ejemplo, ese viaje a Estados Unidos, donde compitió creo que dos, tres veces. ¿Cuántas comió? A nivel competitivo ya, Jorge, ya está ahí. ¡Pum! Ya se espera a la que llegue el momento. Acabará en el Olimpia, sin duda. Ha demostrado ya que está para quedarse, ¿no? Ya... Yo estuve el otro día con él, que no le conocí en persona. Ajá. Y estuve hace tres semanas con él. El mejor momento de tu vida, ¿no? Tú que eres aquí un fan. Yo es que soy muy fan de Jorge. Eres muy fan de Tabet. Soy muy... Fíjate. Además he sido, creo, un fan sano, porque cuando he habido que criticar algo, lo he criticado. Pero... Pero sí, sí, yo sí, admito que soy fan de Jorge, tío. ¿Te puedes creer que Jorge no me acepta entrevistas? Hombre, yo tampoco te la daría. Si fueras el tampoco me aceptaría. George, ¿qué pasa, tío? Pero a mí, a ver... ¿Crees que pueden llegar a ceder alguna vez? Con el paso del tiempo. Esa gente que ha dicho, no, voy a grabar con Pico. Bueno, mira, yo te quería matar y aquí estamos. Ya. Eres el que más participación se ha hecho en mi canal, ¿eh? O más de lejos. Sí, el web starring. Sí, 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 totalmente, tío. A ver, no lo sé, no lo sé. Es que Jorge es muy... ¿Sabes a mí lo que me gusta de Jorge? Que es lo que yo... Fíjate, es curioso y es algo que voy a decir que valoro como culturista y es cuando ya para mí el físico transfirme. Yo en Jorge veo mucho más allá del físico. Sí, tú siempre lo has visto como un embajador. Que tiene como los valores predilectos para ser la imagen del culturismo en España. Jorge es nuestro Bamstead, tío. ¿Jorge? Es nuestro Bamstead. Es cierto. Jorge es nuestro Bamstead. O sea, dices... Además tiene que... Hay otros que físicamente... Hay otros que físicamente te pueden llamar más la atención o que llenen más el ojo. Pero aquí está este señor que... Ahora alguno dirá... Alguno va a poner la cajilla. No puedes comparar a Bamstead con a Jorge. Salvando las diferencias. Claro, pues repito, en los diferentes contextos, ¿vale? Nuestro pequeñito micromundo que es España, yo le veo como un Bamstead. Es un tío, un embajador excelente. Un tío con una forma de ser... Con muchísimo magnético personal. Además, el físico está. Es decir, es un gran físico. Muy ordenado, muy disciplinado, muy serio. Muy celoso de su intimidad. O sea, solo muestra lo que quiere mostrar. Entonces, es un tío muy bueno. ¿Ha mejorado puntos débiles este año? Muchísimo. Ahí sí que hay que hablar del preparador. El isquio, ¿no? Ahí sí que hay que hablar del preparador. El isquio era una de sus partes marzadas. Sí, y a nivel puesta a punto era otro. Ahí sí que hay que hablar del Raúl Carrasco. Que es amigo tuyo. ¿No? Raúl Carrasco. De la vieja guardia. De la muy vieja guardia. Sois como los rockeros del culturismo, ¿no? Sí. Ahí nunca muere, ¿no? Como los Rolling Stones. Totalmente. Cuando hacemos el programa los cuatro, somos como los Rolling Stones. La verdad que han hecho una dupla muy buena. De hecho, por lo que comentaba tal vez en los vídeos, Carrasco está muy encima, tío. Es que Carrasco es un preparador muy exclusivo. O sea, muy selecto. Muy selecto. No vas a ver Carrasco que saque muchísima gente. Carrasco sí que elige de verdad. Y sí que necesitaba que haya algo. Porque, de hecho, ellos llevaban mucho tiempo trabajando juntos cuando lo anunciaron, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí, llevan ya unos cuantos meses. Ajá. Y luego ya lo anunciaron. Pues mira, lo decimos. Venga, vamos, lo vamos a decir. Pasa que algunos nos hacíamos como los despistados. Ya. ¿Sabes? Pero sí que llevan tiempo trabajando juntos. Y han conseguido una simbiosis muy buena. Aparte, creo que Raúl es el modelo perfecto de gestión de carrera de profesional para Jorge. Y luego en lo técnico, lo que he dicho antes, es que Raúl es lo técnico en la hostia. Lo bueno de Raúl que ha cogido como un caballo ganador, pero lo ha hecho aún mucho mejor. Ha mejorado a alguien que de base era bueno. Sí. Que eso a veces puede ser incluso complicado, ¿no? Y, joder, macho, y es que yo que el otro día, cuando estuve con Jorge, tienes que escuchar a Jorge hablando de Raúl, ¿eh? Sí, son todo palabras bonitas. Por eso te digo, es una dupla, tío, que hay cosas muy buenas. Porque hay mucho... No hay ese... Porque yo a veces he visto entrenadores que funcionan muy bien con alumnos, pero como que hay un por parte te eclipso, pero también como entrenador te absorbo, que nadie... O sea, hay como duelo de egos entre entrenadores. Como duelo de egos y, por otro lado, hay entrenadores muy celosos que no quieren que nadie toque a su alumno bueno. Y no lo percibo solo Raúl. Raúl habla de lo que hace con Jorge. Pues mira, ahora hemos hecho esto, esto. Jorge habla muy abiertamente de lo que puso. Porque el otro día puso una foto de analítica, fin de regulación, analítica y... Hay, por ejemplo, entrenadores tóxicos en el sentido de que se ponen celosos si su alumno recibe consejos de... Imagínate... El 95%. ¿Sí? ¿Son celosos? En plan de... ¿Por qué te tienen que dar consejos de posting si no es tu entrenador? ¿Sí? A mí me ha pasado. ¿Sí? A mí me ha pasado... A mí me ha pasado con... Con... A la hora de ayudar a la gente de posting que su entrenador le ha dicho que no. En plan, ¿quién es tu entrenador? ¿Tu fuero o yo? O ya está. Hostia. Pero luego también me he visto en el lado contrario... Luego también me he visto en el lado contrario decir a alguien... Oye, tú, ¿qué cojones tienes que decirle a mi alumno? De si va bien, si va mal, si tiene que tomar esto o tiene que tomar lo otro. Hombre, también es un tema complicado. Porque también como quitarte autoridad... Quiero decir, a ver, cosas como el posting está bien. Pero tú imagínate que vas donde... Donde... Es que mucha... Es que todo lo... Tú imagínate, vas donde Tabet y le cuestionas parte de la preparación. De Carrasco... Si te pones en el lado de Carrasco entiendes... Claro, depende, a ver... Entiendes que es una ofensa. Claro, depende. A ver, entre compañeros de equipo eso a veces pasa, ¿no? Porque yo por ejemplo... O sea, no hay que pisarse la cola. Entre compañeros de equipo, pues tú y yo tenemos al mismo preparador y dice... Bah, pues yo estoy haciendo esto, tú lo estás haciendo. Bah, pues yo metería esto, tal. Coméntaselo. Eso pasa. Pero luego también es que hay entrenadores que se pasan por... Que estés captando gente... Sí, sí, eso. Sí, 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 sí. Metiendo fichas, ¿sabes? Tirando la caña. Entonces, claro, a veces... El entorno del entrenador... Yo por eso me alejo un poco de asesorar competidores, ¿eh? Ahora que has dicho eso de tiras fichas, subiste una historia polémica el otro día, ¿no? El Julio Iglesias con las bikinis o con las vueles. Sí. ¿Qué subiste? No, pero era... A ver, es que los zorretes son muy jóvenes. Hiciste una analogía, un símil, poniendo una foto de Julio Iglesias rodeado de chicas, con cara ellas de fascinada. No, es que Julio Iglesias... Es que los zorretes son muy jóvenes. Julio Iglesias cantaba con tres trillizas. Ah, no eran fans, ¿eh? Le hacían en los coros tres trillizas. Ah, pensaba que eran fans. Bueno, como si hubiera cuatro trillizas. Sus coros los hacían unas trillizas. Habrá que ver lo que pasó ahí. Rubias, todas iguales, ¿no? Obviamente, eran trillizas. Y yo puse, como todas las... Welners, que el otro día lo comentamos, eran iguales. Las ocho primeras. Entonces iba a decir, aquí, Julio Iglesias entregando el premio de la categoría Welner de la Olimpia. Ah, fíjate, yo me lo tomo por el lado sexual, tío. No, 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 no. Puto vicioso. Claro, pero porque a Julio Iglesias siempre se la asocia con... Ha estado con tu madre y lo sabes. Ha estado con tu prima y lo sabes. Bueno, como Juan Falo. Por cierto, no lo hemos mencionado y... Bueno, ha tenido un año un poco en stand-by, ¿no? Bueno, a ver... Bueno, ha creado su emporio ahí en la roja. Ha montado un edificio, tú, que parece eso de New York. Podríamos una pequeña mención, sí, hasta a Juan Falo. No hay vídeo sin Juan Falo. Juan Falo es una persona que en redes estás muy presente. Es como que le gusta ver arder el mundo. Sí. Como que siempre da motivos para hablar. De hecho, sube una publicación que creo que se ha hecho como una especie de trasplante o pigmentación o algo en la cabeza. ¿No has visto su Instagram? No. Sí, tío. Joder, es raro, macho. Sí, sí, sí. Como he estado afuera. Y salía, pues eso, en historias diciendo, me gusta lo que se están pegando en las redes, ¿no? En plan, como que la gente está diciendo, o sea, ha puesto pelo. Es un provocador. Sí. A mí me gusta, es muy cabrón. A ver, si un provocador está bien, pero claro, tienes que saber dónde está el límite. Se mete en charcos a veces, ¿eh? Sí. Y antes en el Facebook, ya te lo comenté, en el Facebook sí que se metía en cada charco. Pero él sí que está bien, se mueve siempre en buenas aguas, no se pasa de la línea, no se preocupa. Pero, ¿sabes qué pasa? Que en el Facebook, ya no tanto, yo ya no entro al Facebook, pero en el Facebook, como la comunidad que tenía no era tan, era más limitada y era también muy centrada en gente que le conocía y tal, ahí sí que se metía en cada comentario que soltaba el cabrón y que le fregaba, ahí sí le iba a la marcha. Sí, sí, sí. Vamos a pasar al siguiente tema, Sofía Maudos. Nunca hemos hablado de Sofía, de la pequeña Sofía. O sea, se hizo pro este año. Sí. Y es una chica que lleva un ritmo ascendente. A ti ya se me está poniendo mirada de muñeco porque no la vi competir. De una categoría que no es culturismo. Sí, la ha visto en vídeos. Guiño, guiño. De una categoría que no es culturismo, pero ella es culturista. Sí. Doble guiño. No, porque... Este año, como acontecimiento especial, fue la gran polémica de... Sí, porque vídeo tras vídeo siempre sale alguien que todavía no se entera, porque el otro día me puso también otra vez. ¿Ha sido tu sensei del año? Realmente no. Es que realmente... Pero si hicieses como un balance que has sacado más o menos de ahí, ¿ha salido reforzado o crees que has salido perjudicado? Me has salido reforzado porque voy a hacer hasta unas camisetas. O sea, que fíjate. Voy a hacer unas camisetas y ya lo anuncio. Bikini no es culturismo. Hostia. O sea, es muy difícil parar a alguien así, ¿eh? En plan, me meto en un charco y monto un negocio en el charco, ¿no? En plan... Sí, monto un chiringuito. Primera línea de charco. En plan, ya, ¿no? Primera línea de charco. En el cenagal. ¿Me darás una camiseta de esas? Hombre, por supuesto. Por supuesto. Pero, no, a ver. Es que a veces... Es que... Sí, que no hace falta que volvamos a tocar el tema. No hace falta que explicarlo otra vez porque ya... No, no. Sí que me refiero que para que... Es como tiene que haber una confrontación. Tampoco me he puesto a confrontar con nadie. Tampoco me he puesto a... Hice el vídeo... Venga, va. ¿Te has salido a algún hater revoltoso por ahí? Con lo del bikini, no. ¿No? No. ¿Alguno pesadillo en comentarios o...? ¿No? Alguno, pero... Pero... Es que nada, tío. No ha sido nada, tío. Fue más... La publicación de la Yaya sí que fue más cebamiento y tal, pero... Tampoco. Sí. Venga, pasamos a Sofía. ¿Qué opinas de Sofía? Pues mira, yo no la he visto como mi tienda en el escenario, pero los vídeos, la vi con Paulette y tal, a mí me gustó mucho y tiene mucho futuro, ¿eh? Es una persona que tiene como mucha predisposición y facilidad para estar muy seca, tío. Sí, es cierto que antes de competir ya tenía muy buena condición. Sí, sí, sí. Es una pasada, ¿eh? Y se mantiene en el año sin... Muy... Con relativa facilidad. O sea, creo que eso es condición innata. Fíjate, yo no... O sea, es que yo no sigo... No sigo canales de chicas y tal, pero sí que me parece que el contenido que ofrece es ella... Luego sí debo decirte que el vídeo que hiciste con ella no me gustó. No te gustó. Se me hizo muy... Un poco aburrido, un poco... Pero porque igual era el rollo relación... Sí, claro, puede ser por eso. Claro, un poco mermelada. Claro. Pero el contenido que ella ofrece me parece como muy fresco, tío. Sí. Sí, de chica. Fíjate, no sé si está en qué ranking de chicas está, pero sí que... De divas. Sí, de divas. Podríamos tener un día una pizarrita de divas. Sian Kiwi... Sian Kiwi, Sian Kiwi y tal. No sé en qué ranking está, pero a mí, fíjate, que la... ¿Sabes qué me pasa a mí también? Que cuando... Lo voy a decir yo. Yo diría que arriba de todo está... Espe, ¿no? Lorena Unfit. Ah, Lorena Unfit. Puede ser. Bueno, entre Lorena Unfit y es como... Ah, digo, ah, Lorena Unfit, como supiera quién es. Como si supiera quién... ¿No sabes quién es Lorena Unfit? No la pongo cara, ¿no? No, pues es el clon de Espe Workout. O al revés, o... Ah, no lo sé. No sé cuál es el origen. ¿Qué fue antes del huevo o la gallina? No sé cuál es el origen. Que no se me enfade nadie, sino es porque un contenido que no consumo, ¿no? Porque la quiere hacer de menos. Si no la conoces, no la conoces. O sea, como una puta. Pero yo diría que es como el Barça en el Madrid. Están muy, muy parejas. Depende el año, ¿no? Pero están como allá arriba. Luego iría igual de Sayan Kiwi, que creo que... Cuidado, ¿eh? En redes sociales de Sayan Kiwi en YouTube es muy potente. Y después iría yo creo que Sofía Maudos. ¿Sabes qué me pasa a mí? Yo cuando un... Creo que esto ya lo hemos hablado. Cuando alguien que es youtuber da un paso al frente en el mundo de la competición a ese nivel en el que se fuese a puesto, como que para mí ya es como... O sea, como que... Como que le das más peso. Toma, todo a mi respeto. Claro. Tú tienes muy en cuenta el peso en competición, claro. Sí. Sí, porque creo que a la hora de expresarte o de hablar de algo te da mucho empaque, tío. A la autoridad. Exacto, exacto. No es lo mismo... ¿Sabes qué? Yo cuando entré en el rollo de los canales era un poco lo que yo decía. Dios, es que aquí hay gente hablando de qué hacen los culturistas sin ser culturistas. ¿Sabes? O sea, era lo que a mí me chirriaba. Sin ser y sin saber. Porque si no eres, pero aún sabes... Claro. Pero si eres profano 100% de la mayoría... Claro, yo decía, ¿cómo puede ser? No, el ciclo que hace no sé qué. Me decía, tío... Entonces, yo por ejemplo, cuando alguien ya da el paso, es un poco también lo que ha pasado este año con Figuili, que luego hablaremos de él y tal, a mí eso es como... Ahora sí que sí. Ahora ya puedes bailar, saltar, hacer lo que quieras, pero ya has demostrado tu valia. Qué bueno, tío. Entonces, esta chica la ves con potencial. Sí, yo creo que va a ser muy buena. ¿La ves en una Olimpia? O eso es adelantarte como en muchos capítulos. Es que es una categoría muy difícil, tío. Es una categoría muy complicada. Muy dura. Es de las categorías más duras. Toda es muy jovencita también, ¿eh? Toda es muy jovencita, tío. Va quemando las etapas muy rápido. Sí, también es un poco... La pasa como a Joan. A mí nunca me hubiera imaginado que se iba a hacer profesional así en bikini, que es muy difícil, ¿eh? Sí, ¿eh? Es que bikini es una categoría muy jodida. Lo bueno es que tiene buena estabilidad en sentido económico. Es que es muy seria. Además, es una chica... Es muy trabajadora, ¿eh? Es muy seria. Es muy trabajadora. Es muy... Su pareja también. Yo creo que a Sofía se la prejuzga equivocadamente. ¿Por? Porque está muy alejada de ser una diva, realmente. ¿Sabes? Pues es que a mí por eso precisamente es por lo que es la que más... Es más machaca y más guerrera y luchadora de lo que puede parecer en redes sociales con esa purpurina, ¿no? Que se transmite a veces. No, pues a mí no me transmite purpurina. Yo creo que por eso a lo mejor es la que más... Más esto me gusta. Es como caballo de batalla, ¿sabes? Sí, yo la veo como la película de Scorsese, uno de los nuestros. ¿Sabes? Sí, ¿eh? La metes ahí en tu grupo. Sí, 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 sí. A mí me parece trabajadora me da muy buen feeling. No la conozco, o sea, hola y adiós alguna vez o alguna publicación que hemos compartido y tal. Sí. También ¿sabes qué pasa? Que como su pareja se dedica al mundo de las artes marciales y tal, que también es un mundo que a mí me gusta mucho, se me provocan ahí unas... Sin Dios, sí. ...varias filias, tío, que hace que me gusten. ¿Sabes? Qué bueno, tío. Qué bueno. Vale, vamos a pasar a Fit Willy, lo he titulado así. Fit Willy se gana el respeto. De Revenge. De la comunidad, la leyenda de Fit Willy. Con Fit Willy es que como tengo que hablar, estuve con él comiendo un día y se lo dije, digo, cada vez que hablo contigo no sé si te sientas mal. Hombre, a ver, le sentenciaste y le cortaste y le cortaste las alas. ¿Cómo hubieras entendido? Me dijiste, no va a ser un buen culturista. Luego matizaste lo que yo entiendo por buen culturista. Claro. Luego matizaste. Claro. Que no... Va a ser una superestrella, pero va a ser un buen culturista en cuanto a actitud y... Y yo... O sea, tiene tu respeto como carácter. 100%. No, como físico no es malo. Como físico no es malo. La pregunta es, ¿va a ser un top? Joder, ojalá y lo fuera. Yo diría que no lo va a ser. Pero, joder, es que a mí me vale mucho más... Sí, pero tampoco es una falta de respeto señalar no va a ser un top. Es como si me coges, yo qué sé, a uno de la real y va a ser un top. Como físico no es así. Pero es que a mí me vale mucho más. Sinceramente. Sinceramente. Y verás tú lo que voy a leer con lo que voy a decir. A mí me vale mucho más ver a Willy pelear contra la naturaleza. Sí. Sí, porque además me inspira más. Pues Logan es entrenar es... Es el arte de imponer tu voluntad a tus capacidades. Claro. Entonces él es la representación de eso. Exacto. Eso para mí, o sea, a mí me inspira más, mucho más, muchísimo más, infinitamente más ver a Willy que ver a Madelman, tío. Claro. Madelman, en el escenario digo, joder, qué bueno es, qué tal, pero el trasfondo de Willy a mí me inspira muchísimo más. Es la película. Claro, tío, es como el tío que está en el desierto y sigue caminando y sigue caminando porque piensa que hay un oasis y ya al final de su vida llega el oasis. Buena, pasa, pasa. Sí, sí, pasa, pasa. Y al final del día llega su sonora. Es como la película del renacido que le dieron la estatuilla al DiCaprio. Al DiCaprio. Por fin. Esa película que está todo el rato intentando... Claro, que se muere 500 veces. Le está caloso. Ya, ya. Y sí, otra hora más de película. Parece que no le puede pasar nada peor. Y matan al hijo y el tío sigue y la mujer muere al principio y ya los franceses. Ahí mueren todo el mundo pero el tío sigue. Y los indios parece que le van a matar y el tío sigue. Y luego Feed Willy también en redes sociales ha tenido, creo que un buen crecimiento sobre todo en Instagram si no recuerdo mal. A mí ahora no me gusta mucho lo que está haciendo. ¿No te gusta ese contenido? Está tirándome mucho reels, así rollo motivacionales. yo tengo que... Si nos mojamos, nos mojamos los dos. Para mí muchos vídeos son como muy predecibles y como humor muy básico y simple. Es que hay cosas que he copiado de otras cosas. En plan, venga, crofiteros, hacemos así como ridiculitados. Sí, ya es muy pesado. Claro, estamos que más y caltucho, ¿no? Crofiteros, venga, como que son unos flojos. Entonces, está... Es que al final... A mí eso no me gusta lo vendo. Pero funciona, tío. Es que funciona. De esto ya hemos hablado. ¿Con quién funciona? Pero funciona. El número funciona. Ya, pero... Que los números no es todo, tío. Ya, pero a veces los números... Los números son todos. No es todo, pero en YouTube da dinero, por ejemplo. Ya, bueno, escúchame. Y el dinero... ¿Qué da más dinero? ¿Vender cocaína o vender aspirinas? Ya. ¿Pero qué hace bien? Ya. No es un contenido... Hay algunos vídeos que sí. Claro, por eso te digo que ahí esa parte a mí sí me gusta. Cuando habla del entreno, incluso cuando habla... No, pero algunos de humor, algunos en concreto sí me gustan, pero hay otros que tengo que señalar. A mí en humor... También es difícil que a mí me guste un vídeo de humor, ¿eh? También soy complicado. Yo en humor... Joder. Yo el humor que hace no me gusta, tío. Sí, porque algunos es muy excéntrico también. Muy de... Da la nota... Claro, yo en humor me quedo con Julián. Más fino igual, ¿no? ¿Eh? Más fino. Sí, yo con Julián me río mucho. Sí, ¿eh? Fíjate, Julián me gusta mucho y también en lo físico me gusta muchísimo. Julián yo creo que es el gran tapado, tío. A nivel competitivo. Ojo con Julián. Creo que es una persona que tiene unas líneas... Para mí Julián... Para mí es de los más bonitos, ¿eh? Para mí, Julián de la generación actual de la generación actual como físico te diría que es el mejor. Sí, ¿eh? Es muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Grupo a grupo está muy bien hecho. Sí, sí, sí. Tiene también buena planta. Buena planta. Una amplitud clavicular. Sí, sí, sí. A mí, Julián como físico no estoy diciendo que sea el mejor que vaya a ganar a todos. No, pero como físico como estándar de físico para mí es el mejor, ¿eh? El mejor físico de los chavales de ahora. Vamos a pasar entonces a siguiente tema. Creo que hay que hacer una mención especial a Yopis porque creo que este año ya venía viéndose que va a ser una estrella pero este año ya se ha quedado como asentado, ¿no? Hombre, a ver es que, joder. A ver, también entendamos lo que es estrella, ¿no? Claro. Sí, no, es lo más parecido que tenemos ahora mismo una estrella quitando a Ángel Calderón y a alguna más pero la verdad es que a mí, Pablo, tío ¿hasta dónde puede llegar? A ver. Es difícil, tío, porque es categoría Open. Entonces es muy difícil de valorar hasta dónde puede llegar, ¿sabes? Entonces vamos a ver, a mí en lo particular me gusta mucho, me gusta mucho. Yo creo que si Julián es el mejor físico de esta generación que viene ahora, Pablo es el mejor del anterior. Ajá. Pablo es el mejor del anterior para mí. Lo bueno, tío, que es muy joven. Es muy joven. Todavía está por llegar a su Prime. Yo no creo que esté tan lejos de su Prime. Ah. ¿Por qué? Porque el Prime te lo va a dar los años de competición, no la edad. Y los años de competición de Pablo ya son muchos. Ajá. Entonces no creo que esté muy lejos de su Prime. Ya, ya, ya. Pero lo que le llaman madurez muscular. Tiene una buenísima madurez muscular. Sí, 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 sí. Es muy bueno. ¿Dónde pondrías haciendo una predicción a Pablo? A ver, ¿puede estar en alguna Olimpia? Joder, es que es categoría Olimpia. Es que es la categoría más competitiva, o sea, la categoría más la reina. A ver, lleva todo el año asentado en los top 10 en Europa. El Olimpia, las señales quemadas este año, no son muy halagüeñas para Jopis. Ya. Yo pensaba que sí. ¿Sabes? Yo pensaba que sí, pero las señales quemadas del Olimpia este año no son las mejores para Jopis, porque si te das cuenta, el Olimpia ha hecho una línea muy, muy gruesa entre el clásico y el culturismo. Tú miras el top 3 del Olimpia y no ves ahí que haya nada que te recuerde a un clásico. Ya, como que ha diferenciado mucho. Que era algo que estábamos hablando toda la temporada, que quizás la línea entre clásico y culturismo en Amater se estaba difuminando mucho y ha llegado el Olimpia y ha dicho no, 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 no. Esto hay que separarlo de veras. Y hostia, lo han separado conciencia. Que tal me da a Nick Walker III. Ya. Entonces eso para Jopis no sé hasta qué punto, pero lleva todo el año en top 10. Tendría que estar todo el año en top 5 para empezar a sumar puntos. Claro. Es que claro, son muchos puestos. Puedo acabar en una Olimpia en 4 o 5 años puedo acabar en una Olimpia. Vale, entonces como en el mejor de los casos un clasificatorio para la Olimpia. Sí. Clasificarse. Luego ya allí... A ver, porque luego la gente de macho esto lo confunde con tirar odio. Yo intento ser lo más objetivo posible. Siempre he defendido a Pablo Jopis como mi físico favorito de cuando yo competía. Cuando yo competía yo decía que mi físico favorito era Pablo. Pero, joder, hay que ser también un poco realista y es que está en una categoría muy complicada y ahí son... Eso es un estanque de tiburones, tío. Entonces, es difícil, es difícil esa categoría. Si me dices otros en otra categoría igual que te digo Jorge, es que Jorge ha hecho top 3, tío. Porque alguno me dirá joder, dices que Jorge va a ir a la Olimpi y Pablo no. Es que Jorge ha hecho top 3, tío. Ya. Entonces, hay que ver cada uno en el contexto en el que está. ¿Como carácter Jopis te gusta? Mucho. ¿Es un culturista de trinchera? Es un... Es diferente. Es otro tipo... A mí me recuerda un poco a un Marco Chacón. Es un culturista un poco... Sabe llevarlo de forma muy natural. Ajá. No sé si natural igual es la mejor palabra. Muy fino él. Sabe convivir muy bien con el culturismo. Sea bien con el culturismo. O sea, compaginarlo. Lo que decías tú que no te puede envolver tanto. Exacto. Sabe muy bien y a mí... Es algo que con los jóvenes... Tú dijiste una cosa muy interesante. De culturista eres... ¿Cuántas veces al día? Siete veces al día. Las seis comidas y entrenamiento. Comidas y entrenamiento y el resto tienes que ser persona, ¿no? En plan pasar a desconectar. Exacto. Entonces, Jopis se va muy bien con el culturismo y eso, siendo tan joven muy difícil. Claro. Llegó esa madurez. Normalmente ya la vemos con gente más mayor y Jopis la pilló muy rápido, tío. Ese sentimiento de... Es que él es como una persona muy formal y responsable. Se le ve muy calmado. Pero era así desde... Claro, claro. Yo le conozco desde que tenía 20 años y Pablo ha sido así siempre. Sí, sí, sí. Y era un tío que no ganaba y no le veías un mal berrinche. Sí, sí, sí. Yo lo que pude ver de él dos dedos de frente en una persona como... Sí, sí, sí. Muy centrada, tío. Esto hay que decirlo. Estamos siendo muy operativos en este vídeo, ¿eh? Hombre, a más grave. Somos un puto comando... Como los geos que entran... Sí, sí. Misión cumplida. Y desmantelan todo, tío. Chicos, pasamos a la parte final de este Rewind. Espero que estéis disfrutando mucho. A nosotros lo estamos pasando bastante bien. Y nos queda por tocar pues el tema de Estepa, el tema de Iberos Arms, que es una polémica justo reciente de esta semana. Fresquita, fresquita. Pero sí, sí. Recién sacada del horno. Y luego, mejor youtuber fitness. Hacemos unas valoraciones. Esos son los tres temas que quedan. Se vienen cositas como ir a los youtubers jovenzuelos. Totalmente, tío. Estepa, hate y resurgir. ¿Cómo has vivido este año esa etapa de Estepa? Lo he vivido en primera persona. Que se le ha visto mal. Se le vio mal. Yo he visto a un... Yo no he visto a un culturista, nada. Yo he visto a un amigo, tío, estar muy mal, resarcirse, estar en estates y imponerse, tío. A mí lo que me vale. Ha hecho un top 5 en el Olimpia Mateo. Sí. Y a mí lo que me vale. ¿Ha acabado bien el año para ti, a nivel competitivo? Yo no sé si lo ha acabado bien o mal. Porque, al final, para acabar una temporada hay que hacer un balance. Objetivamente, si hemos la temporada, Sergio ha sido muy regular. Entonces, es difícil hacer un balance positivo cuando ha sido tan irregular. Pero, ahí hay mucho más, tío. Sí, pero ha sido irregular, pero sí que es cierto que ha sido ascendente. Ha sido ascendente todo el rato. Porque empezó muy mal y de ahí ha sido ha ido mejorando esa apuesta a punto. Pero, a mí, más que la temporada, lo que me ha gustado ver es a un tío, a un hombre, peleándose contra todo, contra todos. Hostia, es que, claro, en el estado, tiene que ser duro, tío. Porque... Es una persona muy mediática, el foco... Es muy mediático. Había muchas expectativas. Este año ha ganado mucho. Ha subido mucho en redes este año. Entonces, a mí... Te digo una cosa. En que hubiera ido a Las Vegas y hubiera quedado último y, encima, ha quedado de puta madre, yo hubiera dicho, tío... O le tú, ¿no? O le tus huevos. Porque, al final, esto no se trata solo de pelear por un resultado, por un puesto. Esto es mucho más. Esto es imponerte. Y, sobre todo, el desarrollo personal también. Exacto. Aprendizaje... Al final, mira, lo importante, lo importante, no es... Cuando se inicia este proceso, no es lo que llega, no es el puesto, como te digo, sino el hombre que surge sobre todo, en todo ese tránsito. Claro. Es el hombre que es hoy Estepa, ¿vale? El hombre, cuando tú te preparas, el hombre que sale, cuando tú empiezas una preparación, todo ese proceso no es el puesto que tienes en la competición, sino el hombre que en ese tránsito, en ese solar entrenamiento, en ese hambre, en ese cuestionar, en esas noches tan largas en las que todo son dudas, ese, ese es el verdadero, es la verdadera esencia del cultivo para mí. Ese tránsito, ese hombre nuevo que ha pasado en seis meses, en los que estabas aquí y eras una persona con unas cosas, con unas expectativas, con unos sueños, y cómo has terminado y el mirar atrás y poder valorar desde la calma, es decir, me aparto del resultado de competición y miro hacia atrás y digo, joder, qué crecimiento, tío, lo he conseguido hacer, lo he hecho, lo he hecho de la mejor manera al ser honesto contigo mismo, es decir, no lo he podido hacer mejor, no me va a decir un juez si el puesto, el puesto me lo voy a dar yo y desde la honestidad, he dado todo lo que tenía, ha sido el mejor, sí, ya está. Eso es lo interesante. Me parece genial que te fijes en ese trasfondo porque la gente es muy de fijarse en el resultado. Pero es una etapa, eso forma parte de todo. Yo con 25 años... Pero la gente traduce todo al resultado, tío. Yo he terminado campeonatos, te voy a ser muy sincero, yo he terminado campeonatos con un puesto de puta madre y no tener una satisfacción. Y llegar y decir, me he peleado con mi mujer, he pasado por encima de amigos, he pasado por encima de mi entrenador, me he vuelto un gilipollas, he discutido con 50 personas en ese tránsito y decir, ¿y qué? O me ha pasado, tío, yo cuando haré mi primera media internacional, yo ya solo, llegar a mi casa y decir... Pues vale. ¿Y qué hago? Y sentarme ahí en la cocina, fumarme un cigarro, comer y tener que ir a entrenar porque no tenía otra cosa. Entonces, y era mi primera media internacional, o sea, no te estoy hablando, una puta media internacional que me había costado 17 o 18 años ganar. Fíjate, tío. Y... Sí, como que los éxitos y no se celebran en compañía, ¿verdad? Entonces, con los años te das cuenta que lo importante es ese transitar y es el hombre que surge en ese tránsito. Y aparte de esto... Y ahí Estepa... Ahí Estepa... Ha ganado su puto Olimpia. Le das un 10, ¿no? Ahí Estepa ha ganado su puto Olimpia. En ese hombre que soy. Y omitiendo esa parte a nivel físico en Las Vegas, ¿cómo la has visto? ¿La has visto una gran mejora? Yo lo hablé, lo hablé con él. A mí no me gusta en esa categoría Sergio. Ha salido bien. Estaba bien de punto, muy duro. Si estuviera mal no le hubieran puesto en medio la primera comparación. Pero a mí, creo que... Es otro movimiento inteligente. Ha sabido reinventarse a lo largo de la temporada, redireccionarse y sacar un buen físico. Ahora bien, no creo que es el Estepa potenciado. Creo que Estepa por condiciones naturales, por estructura y demás. Va a dar más de sí. Tendría que estar en otro peso. Pero, repito, estaba bien. Estaba muy duro, puntazo, patazas, de arriba al cierto que había perdido un poco de tamaño, pero ha salvado. Ha salvado la situación. Y eso es un movimiento muy inteligente. Ha salvado el año, sin duda. Exacto. ¿Cómo se tuvo que sentir en ese momento que le ponen en el centro, tío? En el centro en Las Vegas, después de todo lo que venía trayendo. ¿Tiene que ser una sensación? Pues tiene que ser el sentir... Porque cuando te ponen en el medio es que te estás peleando bien, bien, bien. Sí. Por buenos puestos. Actualmente sí, ahora sí se apuntó así. Es que depende, claro. Yo... Pues depende cómo lo valore. Si él estaba dando el puesto, pues ya toma ya. Pero yo creo que ya la aprobación la tenía mucho antes. La aprobación consigo mismo yo creo que ya la tenía mucho antes de estar en el centro. La augura es un buen año, 2023. No sé si va a competir o no. No sé, ahora que pase la Navidad con la familia, que esté de puta madre... un poco y empiece en enero un poco otra vez. Sergio ahora necesita salir de eso. Sí, lleva mucha tralla encima estos últimos meses. Necesita salir ahí. Vale, vamos a pasar a Iberos Arms. Iberos Arms. Has escuchado algo. Era una empresa que vendía a Sarms, que estaba liderada por varios socios, creo, y uno de ellos era Rod Montana. ¡Anda! Claro. Joder, qué mal me cae. ¡Ay, Dios! Bueno, se ha abierto ahora. ¿No sabías que era Rod Montana? Yo pensaba que era un sponsorizado Rod Montana. No, no, no. Rod Montana era cofundador junto a otro. ¿Rod Montana se llama Rod Montana? Ah, no. Pero, ¿cómo coño? O sea, ¿en qué momento...? Espérate, ahora me pillas cómo se llama Rod Montana. ¿En qué momento...? A ver si se va a llamar así y le voy a tirar hate. No, no, a ver, Rod Montana es Rod Montana. No se llama Rod Montana. Pero, o sea, coño, yo no me llamo Pico de Oro. ¿En qué momento de tu vida... ¿En qué momento de tu vida...? ¿Cómo se llama? O sea, ¿en qué momento estás un día sentado y dices me voy a poner nombre de actor porno de los 70? Es que él es muy de ahí, ¿eh? Me voy a poner nombre de actor porno y tienes dos. Tienes el anal intruder y Rod Montana. Rod Montana. Pero es que a él le pega mucho, tío. O sea, a veces le veo muy nostálgico. Esta mierda me la tenía que haber comentado antes. Le veo muy nostálgico a él. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te gusta Rod Montana? Pues no sé, tío. Me evoca a mujeres de pelo cardado y pubis velludo, tío. Muy casposo, ¿no? Te evoca igual. Sí, tío. Eso es. Es totalmente... Bueno, omitiendo este nombre que no te gusta, no es de tu agrado, pues ha habido una polémica porque, por un lado, ha salido Andrés Suita, que él sí que era un sponsorizado por parte de esta empresa. Y que le ven una cifra que espero que se la apague. Pero es que se ha montado una buena porque, por una parte, se ha ido diciendo que le debe dinero y, por otra parte, ha recuperado el canal que en un principio era suyo y se lo vendió a Rod Montana pero que le llegó de tercera mano. O sea, es que es una historia de la hostia. Es que, mira, yo esta semana... A ver, yo como he estado fuera... A ver, yo estoy en Zanzibar y me escriben a la una de la noche Andrés, Sergio, ¿qué me ha pasado esto? Que me ven un dineral. Hostia, jodas, tío. Sí, 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 tío. Y... Joder, tronco, no me lo puedo creer. Sí, tal. Bueno, lo que fuera. Y, total, digo, pues no lo vas a recuperar. No tiene pinta. Digo, yo creo que no lo vas a recuperar. Y ayer, digo, joder, macho, ¿dónde está suita? Y otra vez me escribió a las mil. Sergio, no te manda el reporte porque estoy haciendo vídeos de YouTube. Claro, yo esta semana estaba un poco... Estaba encartadísimo. Como he venido de viaje, he estado contando con lo de Olimpia, no me ha dado tiempo para ver nada más de la comunidad. Claro, pero claro, ya voy atando cabos y he estado ahí en medio del huracán sin darme cuenta. Bueno, pues yendo un poco cronológicamente, aparece suita, comenta esto, la página web se cae, no existe, y veros a lo que es en la página web. Han tenido problemas legales. Lo que ha salido, vamos a hablar de lo que se puede hablar porque tampoco nos podemos extralimitar, lo que ha salido Rod Montana, es que pensé que te hace gracia el nombre, diciendo... En tanga de leopardo, ha salido Rod Montana en tanga de leopardo y con una cinta en el pelo. Es muy de Las Vegas. Buscar, buscar, buscar zorretes que yo soy un... Mándales tarea, los zorretes, mandales tarea. Yo soy un estudioso del porno de los 80. Cuando iban sin afeitar, que llevaba el típico felpúdico... Yo soy un puto freaky del porno de los 80. Yo mi primer porno fue viendo vídeos de esos VHS con felpúditos. Del diálogo, del diálogo del porno de los 80 y de los actores de los 80 y buscar, bueno, este es un mítico, Ron Jeremy. Leyenda, ¿no? Leyenda, decirme que a Ron Jeremy no le pega también el nombre de Rod Montana. Cuando le dais. Ya tenéis de ver. Lo que has dicho de Leopardo es verdad, tío. Le pega unos calzoncillos de Leopardo. Ron Jeremy, Titiboy, todos estos, tío, eran... Bueno... John Holmes. Los conozco a todos. Madre mía. Yo soy más de conocer actrices, ¿eh? No, pero es que en los 80 la gloria era para los actores. Ah, ¿sí, eh? Sí, sí. Qué bueno, tío. Pues a ver, volviendo a este tema, lo que ha salido por parte de él es que Ibero Sams está siendo investigada. Está siendo investigada. Este dato es importante. Investigada. Por la propia naturaleza de los Sams. Es lo que han declarado ellos. Como que los Sams es un compuesto que en teoría siempre ha estado ahí como en... Entre los aguas. Sí, porque él alegaba que lo vendía como para investigación. Pero claro, afectos prácticos, afectos prácticos lo vendía para que la gente lo utilizase. O por lo menos. Quiere decir, él se cubría la espalda diciendo eso, pero sabía perfectamente que la gente lo compraba para que lo comprara. O sea, no somos tontos. Entonces, está siendo investigada y claro, se han debido congelar lo que son todas las cuentas. Entonces, no es que él no quiera pagar, es que no puede pagar aunque quiera. Es lo que ha legado él. Luego, por otro lado, Shuita ha recuperado el canal. Rod Montana lo ve como un hackeo, como un robo. Y Shuita dice, no, no, que es que Kana siempre ha sido mío. Shuita sí que es verdad que ha entrado en unas contradicciones un poco... Un poco turbias. A mí a mi Shuita no me lo toquéis que va muy bien, que va como un mismo. Pero a ver, yo le considero amigo, pero joder, hay algunas contradicciones un poco turbias porque en mi entrevista sí que declaró de que era suyo, que la había vendido, pero luego ahora viene diciendo que no, que siempre tuvo las contraseñas, que ellos estaban como administrador. Porque es que lo peor de todo es que Shuita en un principio se lo vendió a un chaval y luego ese chaval lo revendió. Es que es de tercera mano y ahora vuelve al dueño original. Pero si Shuita está lanzando cosas desde el canal... Claro, es que encima le ha cogido el canal para atacarle. Claro. Es que Shuita está como del más allá, en plan, con la guadaña en la boca. Claro, pero entonces lo que queda claro es que Shuita efectivamente tenía las contraseñas. Es que Shuita creo que fue un poco... Es que no sé cómo lo hizo, porque yo si vendo un canal, tío, y yo compro un canal, yo cambio todo para que nadie tenga acceso. No, pero a lo mejor a mí me cuadra entonces que haya llegado algún tipo de acuerdo... Claro, es que igual es eso. Igual nos falta saber la aleta pequeña. Claro, porque si tú me ves de mi canal, tú lo primero que dices venga, va, contraseña, pim, pim, pim. Si Shuita sigue entrando es porque algún tipo de acuerdo... Yo, por ejemplo, en mi canal secundario, yo soy el propietario, pero yo tengo acceso a un editor que él puede subir vídeos. Entonces tiene limitadas sus funciones. Puede subir vídeos y ya. Y luego hay otra forma de que yo te pueda hacer, por ejemplo a ti, de mi canal, que eres como el patrón, te puedo poner de administrador y a lo mejor como administrador tú no puedes cambiar las contraseñas. Afectos prácticos, puedes hacer lo mismo que yo, pero no puedes cambiar las contraseñas ni cambiar la cuenta bancaria. Entonces creo que la venta estuvo en ese sentido, ¿sabes? Que es raro, tío. Porque yo de comprar un canal diría, yo quiero ser el CEO. Yo fíjate, Shuita para mí tiene algo... No le conozco a CEMAS, a Shuita, pero a Shuita te diría que es un tío que el 99% de las cosas que diga me la pueda creer. Sí. Es un tío que me da una credibilidad y una nobleza. Yo creo que está en un punto de su vida que como tampoco quiere sacar mucho de las redes sociales no tiene necesidad de mentir. Él tiene su familia, es muy feliz, tiene una familia espectacular. La mujer es encantadora. Yo le veo una vez al mes y hablo con él mucho y Shuita es un tío que yo te digo, fíjate, yo le conozco a CEMAS, pues empezamos a trabajar en octubre si mal no recuerdo y yo a mí Shuita es el típico tío que sin conocerle de hace demasiado tiempo a mí Shuita me dice mira que la pared es negra y digo por supuesto que es negra. A ver, yo le tengo mucho cariño a Shuita, él lo sabe, nos llevamos muy bien pero sí que es verdad que el tema este tiene que aclararlo bien porque hay unas contradicciones un poco que seguro que tiene... Que pasta le deben, le deben y que a Shuita... Yo no digo lo del canal, lo de administrador, si lo vendió, no lo vendió porque yo no me he quedado claro al final. Pues yo creo que no lo vendió y tendrían algún tipo de acuerdo o lo vendían en amigas... Es que Taina asegura que lo vendió pero le puso como una especie de direta pequeña al otro y el otro hizo lo que le salió de los huevos y se lo vendió a Ron Montana. Ah, pues entonces que se aclara. Claro, es que por eso digo que faltan como unos flecos ahí por... O sea, lo que yo si tengo con la Shuita no iba a pillar el canal si no pudiera. Claro. Si no tuviera algo en lo que ampararse para decir no, no, es que escúchame, aclárate tú con el otro porque yo el canal lo tengo bien. Y sí que es cierto que si hubo venta o no a efectos legales el canal siempre ha sido suyo. ¿Sabes? Sí, bueno. Bueno, nada, esto es como... Imagínate, es como si yo hago un acuerdo no escrito contigo... Pues ha habido lo he hecho escrito. Claro, eso es lo que ha pasado. Pues ha habido lo he hecho escrito. Yo te vendo mi canal me das 500 euros pero a efectos legales el canal sigue siendo mío. Yo una de las peores personas que he conocido en mi vida me ha dado uno de los consejos más valiosos que me dieron en mi vida y era para los listos, listezas. Que tú me robas a mí y no me pagan no te preocupes yo te quito el canal que te vendí. Entonces va... O sea... Claro. Tiene autoridad moral para hacerlo. O sea, tú me robas... O sea, tú me... Pero, Sergio, pero si el otro está siendo investigado no han congelado las cuentas y no tiene dinero material para pagar. No va a tener dinero para pagarle, hombre. Guerrero Montana por no estar de los 80. Joder. Se yo me hay un par de jugis peludos y ya lo tiene. ¿Tú crees que sí? Pero la cantidad de dinero es que yo no me compete decir la que es por supuesto que la tiene para pagársela. ¿Estamos de coña o qué? Si no que no aparente que la tiene. No lo sé. Que no aparente, ¿no? Claro. Si no que no aparente que la tiene. Claro. Es que es el problema de las redes. Ya. Es que es el problema de las redes. Muchos de estos que están en las redes así... Luego cuando abren la nevera ven al vecino. Saludan al vecino y dicen ¡Hola, vecino! ¿Sabes? Es lo que pasa. Entonces si tú vas en las redes de guay pues ahora pagas. Eso es cierto también. ¿Sabes? No, escúchame. Es que es así. ¿Y qué me dices a mí? ¿Que no me pagas y que encima vas a tener mi canal? Pues te lo quito. Hola. Bueno. O sea, a lo mejor es por la vida que yo he tenido y eso funciona así. Muy de calle ha sido eso, ¿eh? Es que eso es así. Sí, pero es que... Te pago con hierro, po. No, pero no. Aquí en el hierro más raro muere. Sí, es un poco... Pero es lo justo. Sí, a veces sí. Claro, tío, vamos a ver. O sea, es como... De lo que hablamos el otro día. Mira, yo hace tiempo... De lo justo o lo que está bien. Claro, tío, es que vamos a ver. Igual me puedes denunciar porque te he quitado el canal. Pero es que tú a mí me des pasta. Entonces... Es un mal menor en ese sentido, claro. Claro. Pues dentro de poco veremos el desenlace y a ver qué... Voy a poner a investigar eso porque tengo... A ver qué ocurre. Claro, pero luego hay otra cosa extraña porque él dice está siendo investigada por la naturaleza de los SAM por el producto en cuestión, el producto final. Pero entonces por esa regla de tres ¿por qué hay otras empresas que siguen vendiendo SAMs? Es que eso a mí también... Eso a mí me da mala espina. Eso es raro. Porque entonces si está siendo investigada por eso deben ser investigadas todas. Yo creo que hay cosas que no puedo decir en el vídeo pero luego te las voy a comentar a ti que igual tú puedes investigar más. Que unas sí, que otras no. Pues a lo mejor ya no solo la propia naturaleza de los SAMs sino de que algo se estaba haciendo mal. Claro. Que no lo sé, yo no lo sé. Pero utilizando la lógica en este caso. Bien, vamos a pasar al próximo tema. El último, chicos. Creo que sí, ¿no? Es que me he empezado a acordar de cosas. Me he empezado a acordar de cosas. Pero estás muriéndote la lengua, ¿eh? Sí. No quieres... Claro, porque no es un coraje que puedo decir en el vídeo pero luego te la voy a comentar a ti. Es que de repente he hecho... ¡Hostia! 2.000 likes y salgo yo diciendo lo que me dice. Con un periódico en la mano. Una grabadora ahí le digo. A ver, ¿qué me tienes que decir? Vale. Este año también hemos visto Calderón. Historia viva. Y luego Maderman también. Que ha tenido problemas con el pesaje. Que se fue a 2.12. Luego también que no clasificó. O tuvo problemas para ir a... A la Olimpia. A Estados Unidos. A ver, Ángel. Pues ya lo comentamos en el vídeo de la Olimpia. No vamos a ver. O sea, el único que puede mejorar esto... Tenemos que disfrutar de Ángel, ¿no? Exacto. Mira, con Ángel siempre pasa lo mismo. Cuando quedó cuarto es que tenía que haber quedado tercero. Cuando quedó tercero es que tenía que haber quedado segundo. Vamos a disfrutar del segundo puesto de Ángel. De sus campeonatos. Que es histórico. Y el único que está en disposición de mejorar eso es Ángel. No nos vamos a ver en otra igual con otro español. Tener en cuenta que españoles hemos tenido... En la historia a Salvador Ruiz, Paco Bautista, Silvio Samuel, Raúl Carrasco y Ángel. Cinco tíos en masculino. No hemos tenido más. O sea, de esos ninguno estuvo nunca... Ni cerca. Ni cerca, ni entre los 15. Y Ángel ha quedado subcampeón. Entonces, ahora mismo Ángel ya es historia del deporte. Ya la venía siendo. Además ha sido un subcampeonato con sensación a victoria. ¿Verdad? Sí. Porque no es que digas, no, ha quedado segundo y el primero está baños. No, 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 no. Es que ha estado en la misma mesa. Yo ayer lo comenté en el vídeo de Mamúsculo. Que yo perfectamente... Yo lo hubiera puesto Ángel primero. Entonces eso te deja una sensación de... Uf. Yo creo que Ángel va a caer. Es que va a caer. Qué bueno, tío. Yo creo que lo va a ganar. O sea, a día de hoy ha hecho historia. Y ya cuando lo gane va a ser eso la catombe, ¿no? Hay que ponerle una plaza en Valencia. Una rotonda. Qué bueno, tío. Y luego el tema Maderman. Estás pronunciado poco en este tema, ¿no? Los temas. Tema complicado, ¿no? Tema complicado porque... Tema que digas lo que digas... O es complicado. Es complicado, es complicado. Yo supongo que Chema está enfadado conmigo. Pero bueno, también... Si yo me llevo bien con alguien, también espero, tío, que me deje cierta libertad. ¿Sabes? Es que, a ver... Tú me dejarías libertad para darte caña si te tengo que dar caña. Tú me dices un vídeo y yo te dije, escucha... Hombre, pero en aquel momento no éramos amigos. No, 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 no. Tú me has hecho un vídeo hace un mes. ¿Cómo que te...? Ah. Qué bueno, pero el apoyo... Sí, pero escucha, pero cuando me preguntaste... Oye, Dufi, ¿te molesta que haga un vídeo? Yo te dije, escucha, tú di lo que tengas que decir. Ya, ya, ya. Si tú me veas mal, mal, si me veo bien, bien, escúchame. Eres una figura pública. Ya. Vamos a separar una cosa. No es hate. No es insultar. No, no, es opinar. Ya. Y a mí es algo que también nos está pasando mucho mamujulo. Gente que nos deja de hablar, gente que se enfada... Es que es muy complicado, tío. Gente que se enfada. Tener cierta relación y hacer vídeos es muy complicado. Pero vamos a ver, aquí podemos estar haciendo... Y a mí encima se metían al cuello, tío. Porque yo estoy entre la espada y la pared. Entre mi público y entre esas personas, ¿sabes? Y mi público no empatiza. Decir, joder, qué difícil tiene que ser llevarte bien con alguien y tener que exponerle. No, tío. Pero eso no puede ser así. Claro, pero... Vamos a ver, tío. Es que el cuento... Esto lleva toda la puta vida en este deporte, por ejemplo. Aquí se puede decir que Rami llevaba síntole la pierna. Pero no diga que un español le falla el brazo. Ya. No se te ocurra. Ya. Porque eres anti español. Es que no sé qué. Es que no sé cuánto. Porque la gente tiene tanta manía de mezclar cosas. Tío, que no, que no. Que yo opino. Porque no se tira de objetividad. Que yo estoy opinando. España, patria, muy bien, tío. Tiene un problema este español ya. Por ejemplo, mira, mira. Yo con Alonso me pasaba, tío. Pero Alonso es un piloto formidable. Español. Estupendo. Pero a mí nunca me ha caído bien. Por su carácter no me simpatizaba. Y mis amigos me decían. Pero ese español le tienes que apoyar. Porque tengo que apoyar a alguien que no me cae bien por el hecho de ser español. Menudo cheque en blanco. Ser de la misma nacionalidad. Y había otros pilotos de otras nacionalidades que me parecían súper carismáticos. Y, coño, pues, ¿qué pasa, tío? En cambio, Nadal me parece un embajador del deporte. Y, joder, es español. Por de puta madre, tío. Yo con Nadal, a muerte. Yo siempre he sido de Nadal de Gasol. Y anti Alonso, tío. Yo iba con Raikkonen. Yo con Alonso no podía, tío. Yo iba siempre con Raikkonen, tío. Digo, tío, voy a... Pues solo por el hecho de ser español, si me cae mal. Es que no puedes saber. No, tío. No puedes saber eso. Hay que tener cierta personalidad en ese sentido. Y, bueno, pues, a ver. Tema Madelman. Primero, yo ya se lo dije. Salir en 212 fue un error. Porque él es un top. Y un top sale en su categoría o no sale. Podría haber dicho que se había puesto malo de la tripa o lo que fuera. A ver, sí. Ayer, en el especial de Forte en Salote V Fitness, programa este emergente, salió opinando Forte que él cree que debería irse a 212. No, yo no. Pues Forte dijo eso, tío. Pues... Para no tener como esa limitación. Tema es un 212. Es un clásico muy bueno. Es un clásico muy bueno. Sí, pero le da problemas, tío. El peso. Pues que planifiquen las cosas de otra manera. Claro, es que es como... Vamos a ver, tío. Es que Tema, el problema... Yo creo que tiene ahí muchas cosas que ordenar, tío. Sí, eh. Yo creo que José tiene muchas cosas que ordenar, tío. Y tiene que hacerlo ya. El tema de los visados, el tema... Eso tiene que estar solventado, tío. Es que eso no puede ser un impedimento, tío. Es que yo tengo amigos de Guinea que van a entrar en Estados Unidos tranquilamente. Y no uno, muchos. Es que el 80% de mis amigos son guineanos. Sí, ¿eh? ¿Por qué? Pues yo me he criado siempre con negros, tío. Yo he empezado con negros. Hostia. O sea, tú ves una foto de mi infancia y en mi grupo de amigos igual éramos 4 blancos y 14 negros. Joder. Hostia. Interesante. Puedo hacer chistes de negros, ¿eh? Sí, 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 sí. Estás amparado, ¿no? De hecho, te enseña mi grupo de WhatsApp. Es el título del grupo, los negros. Yo tengo el grupo del WhatsApp de... Mantenemos el mismo grupo de amigos desde que tengo 15 o 16 años. Y... Pues creo que somos 4 o 5 blancos y 8 o 10 negros, porque... O más. Sí, sí. ¿Los negros cómo se dirigen a ti? ¿Como amigo? ¿Como blanco? Como Du. ¿Cómo? Du. A mí me llamaban Du. Du te llamaban, ¿eh? Du. Hostia. El Du. El blanco. Sí, bueno, es que tampoco nunca me ha molestado. Yo en negro, o sea, o español también o... El español. Español, pero ellos son españoles también. Igual es muy cachoso. Pero no, es que... No sé, tío, yo no... Está guay, tío, cuando tienes una relación y puedes dirigirte tranquilamente. Yo, o sea, yo con mis amigos les digo cosar de negro, me vacilo con los negros, no sé qué. Los amigos cosar de blancos, cosar de culturista. Es que no me molesta hoy a nada, tío. Yo incluso con Marta le hago bromas de negros, ella a mí me dice cosar de blancos. Pues un poco lo que hablábamos el otro día. No te aman pito pequeño. No porque lo tengas. No, porque además, no, pero fíjate. Que no lo sé. Yo decía, yo decía algo... Por la broma de que los negros siempre juegan en otra liga. No, yo siempre le decía, le digo, yo siempre voy con negros, digo, porque algo de mí es de negro y me refiere. Sí, eh. Vamos, voy siempre con negros porque se pega todo menos la belleza, a ver si crece. Pero no, no, o sea, es que para mí, yo es que siempre he estado con negros y marroquíes, y también era el barrio donde uno es. Yo, por ejemplo, me he juntado mucho con gitanos, tío. Por mi hermano mayor, que lleva mucho con gitanos y yo me he juntado. Yo siempre he estado con negros. Pero hay que distinguir que, sobre todo, guineanos. También algún dominicano, mártir de origen dominicano. Pero yo creo que yo todo, todo guineanos. Incluso, incluso hay dialectos y palabras de su idioma que se hablar. Y la comida y todo. O sea, para mí es que ha sido muy... A mí me gusta mucho, tío, el carácter de ellos. Normalmente son... Pero es que depende del país. Es que no es un conglomerado, es que depende del país. Ya, ya, ya. Sí, pero tanto africano como caribeño creo que tienen un carácter muy risueño, tío. Es diferente. El caribeño es muy diferente al africano, ¿eh? Mucho más risueño, ¿no? Yo con el caribeño no... Pero yo, por ejemplo, estuve en Senegal y me gustó el carácter de los senegaleses, tío. Sí. Yo, a ver, yo, por ejemplo, con dominicanos no he tratado tanto. No he tratado tanto, aunque Marta es de origen dominicana. Pero amigos dominicanos tenía tres o cuatro. Muy, muy, muy amigos. Pero es que era lo mismo. Mira, mi grupo de amigos éramos todos como de diferentes barrios. Había... Había también algún latino. Te estoy hablando... Esto te estoy hablando que hoy es normal. Ah. Hoy es normal. O sea, pero te estoy hablando remontante al Madrid de los 90. Ya. Que era como, hostia, esta gente, ¿sabes? De dónde han salido, ¿sabes? Sí, 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 sí. Era como muy diferente. Se veía más como una banda igual. Sí, bueno, de hecho, éramos una banda y han... Ha, ya incluso... Ah, entendiendo banda como que no tiene por qué ser algo negativo, claro. Sí, era bastante negativo también en algunos momentos. De hecho, hay un par de libros... Hace poco hicieron un par de libros, año pasado, y hablaban de nosotros en un par de libros. Sí, bien. Se llamaba Macarras Interseculares y historias de bandas de Madrid o así, y hablaban de nosotros y tal. Hostia. Ese vídeo aún no lo haremos. Éramos... No, pero eso es anterior. Eso era una banda juvenil, éramos traviesos. Éramos peleones y tal. Traviesos suena bien. Sí, no, pero éramos niños revoltosos. Pero sí, éramos muchos, éramos de diferentes barrios y pues todos de diferentes orígenes. Y seguimos siendo todos amigos, ¿eh? Eso es importante. Eso es muy importante. Eso es lo complicado, macho. Llevamos juntos desde los 14, 15 años y tenemos todos ya más de 40. Esos son amigos de verdad, tío. Chicos, llegamos a la parte final de este maravilloso Rewind y vamos aquí con un tema polémico. Porque claro, esta parte es mejor youtuber fitness del 2022. Y hay unos candidatos y le vamos a dar del 1 al 10 tu puntuación y yo del 1 al 10. Luego sumamos y ganador absoluto. Hacía tiempo que no hablábamos de este... Pues me acuerdo cuando me preguntabas una persona y yo te decía que... Sí, descríbelo con una palabra. Sí, esa mierda me gustaba. ¿Te gustaba, eh? Sí, porque era como doma. Pues vamos a intentar sacar a un mejor youtuber fitness. Como candidatos tenemos a Valdivia. Ha hecho un año espectacular en redes sociales. ¿Qué te parece, Valdivia? A ver, entretenimiento... Entretenimiento me gusta mucho. Me río mucho. Es bueno. Es bueno haciendo lo suyo. Carismático. Pero, pero... Es un mono con metralleta. O sea, yo cuando le veo examinando físicos, hablando... ¿No atina una o qué? Pero es como, ay, tío, en serio. Pero porque quizás tú también lo ves desde una perspectiva muy... Claro, yo lo veo más técnico. De purista. Exacto. Pero, pero me trago los vídeos porque me descojono. Ya lo dije hace mucho tiempo. Aunque cometa errores. Sí, es como ver a Andrés Montes viendo un vídeo de un partido... O sea, comentando un partido de la NBA cuando hacía triple y pincho de Merluda. Es lo puto mismo. O sea, me río mucho con él y siempre he pensado, digo, joder, Valdivia lo haría de puta madre si tuviera una dupla de alguien un poco que pusiera... Que pusiera... Que pusiera... Que llevar un poquito de cordura la movida porque... Pero yo me río mucho y, joder, es que es el puto número uno. O sea, es que a mí me hace mucha gracia... En cuanto a números y crecimiento y demás, ha sido el mejor. Y es un tío que muy poca gente le tira hate, si te das cuenta. Porque incluso yo que soy un purista, digo, bueno, no me mola, pero me río mucho con él. Porque cuando te equivocas pero caes bien, se te perdona. Es que yo me río mucho con él y... O sea, si lo... Porque veo que tampoco... Tiene mala intención. No le veo pretencioso. Claro. No le veo como, eh, que yo entiendo mucho. No, no. Yo me estoy... Es como dos chavales viendo un campeonato y él se pone a retransmitirlo. Sí, como que su fin es entretener, no divulgar técnicamente. Es como si yo me ponga a ver un partido de fútbol. Que no tengo ni punto de idea. Y digo, ah, pues este tal, no sé qué. Entonces, por eso me gusta. Pero es cierto que es un mono con metralleta cuando se pone ya en el marco más purista. Algunas que lo intentas como, joder, Víctor, vuelve al cachondeo, tío. Sí. Pero a mí me gusta. O sea, no me trago sus vídeos porque aparte suelen ser muy largos. Y sobre todo los cortos que hace, esto es de comentar más de forma más técnica. Eso no. Yo cuando veo que se pone como a analizar un físico y tal, digo, esto no. Esto no voy a ver. Vale. Ve pensando la apuntación, que voy a ir a por un boli, que se me ha olvidado. La apuntación del 1 al 10. Ah. ¿Quieres que la apunte con el móvil? No, no, no. Que la apunto yo ahora aquí. Ahí en la mesita. ¿Dónde? En la mesita, en la cajita de metal. Sí, sí. Lo he usado antes. Aquí. Vete pensando la nota que le das. Sí, sí. Ya tengo. ¡Ay! Ya estoy, chicos. ¡Ay! Venga, ¿cuánto le das? Del 1 al 10 como año. Como nominación para youtuber. Como voy a hacer como cuando tienes el cole. ¿Vamos? No sé, que decían esos procedimientos, conocimientos, actitud y conceptos. Pues, teniendo en cuenta que lo que hace, lo hace muy bien, que no cae mal y que las cagadas son moderadas, le voy a dar un 8. Un 8. Vale. Pues 8 más 9, porque yo le doy un 9, tío. Un 9. Vale. Yo creo que en cuanto a números, al final estamos valorando mejor youtuber fitness. Entonces, los números, quieras o no, es muy importante. Vendría a ser similar como los goles, ¿no? Es que eres muy materialista. En un balón de oro, no, porque es que al final, tío, joder, quieras o no, se tiene que traducir también un poco en números. A mí no me vale tampoco la historia de, yo soy el mejor youtuber, pero no me ve nadie. No, eso no. Si no te ve nadie, está claro que estás cometiendo un grave error. Yo le doy un 8. Entonces, la gente... No, ¿yo sabes por qué le he bajado, por ejemplo, un poco? Porque a veces se me hace muy pesado. Vale, son vídeos demasiado largos. Yo me acuerdo de una entrevista que intenté ver con unos naturales, que era como un día entero, ¿sabes? Dije, venga, necesito una semana para verla. Ya. Vale, 17 puntos. Vale. Joan, otro nominado. Uf, a ver, es que claro... Aquí ya se te mete como emociones encontradas. Claro. Aquí tienes ese lado competitivo y luego el lado de redes sociales. Es que en el papel de Joan, Marta, que su pareja es tan importante, y luego ya en el canal suyo no funciona, pero el canal de Joan, realmente el artífice es Marta. La batuta, ¿no? Sí. Está ahí hilando ahí, o sea, está moviendo los hilos. Espérate, pero que no se malinterprete esto, pero Joan es el cerebro y Marta es quien ejecuta. Pero ahí son un tándem letal. Un equipo muy bueno. Un tándem letal. Además ella es muy entregada. Sí. Pero qué pasa con Joan, que se me hace a veces como... Voy a quitarme el punto de lo que me gusta a mí y ser un poco más objetivo, ¿vale? Es muy repetitivo, tío. Sus vídeos. Sí. Ahora en Las Vegas, es cierto que ha cambiado otro poquito. Claro, yo desde... Yo sí... Pero llevábamos semanas que era todo, era como un bucle de... Sí. Hago no sé qué, más comida, trampa. Sí. Se ven un poco dinámicos a veces, demasiado... Es como que lo quiere grabar muy rao, muy desde dentro. Sí. Y hay veces que se hace un poco tedioso. Sí, se hacen a veces muy oscuros cuando se pone la cámara muy cerca. Sí. Luego también que él se le ve... A ver, sí que verá que refleja esa realidad. Se le ve muchas veces cansado. Entonces su locución tampoco es energética. Y es un poco alicaído, ¿sabes? Sí, pero eso sí. Si fuera un vídeo, a lo mejor semanal se lo compraba. Pero cuando haces vídeos tan seguidos, tan seguidos, acaban siendo un poco repetitivos. Entonces en ese sentido yo... Ponle una nota. Me voy a dar un 6. Un 6. Uy, duro, ¿eh? Duro, duro, duro. Voy a aparecer yo poli, bueno. Yo voy a dar un puntito más. Yo le voy a dar un 6 porque se me ha hecho un poco repetitivo. Yo le voy a dar un 7. Pero repito, porque he dejado lo que... O sea, a mí me mola muchísimo. Pero entiendo que yo soy un tío ya de 40 tacos y... Pero fíjate, a los niños les gusta mucho. Yo le voy a dar un 7 porque aunque sus vídeos no me entetengan demasiado, al final vas a decir, tú joder, es que te lo reduces todos los números. Tiene muy buenos números. Claro, yo es que estoy obviando mucho la parte de los números. Entonces yo le doy un 6. Entonces, como ha tenido muy buenos números y ya tiene un muy buen crecimiento, está ya en 200.000 seguidores en YouTube. Creo que ha sido un buen año para ayudar. Yo le doy un 7. Pues 6 y 7, 13. Venga. Uy, se queda lejos, ¿eh? De Validia. Siguiente nominado. Fufi. Fufi es el... A ver, ¿qué ha hecho? Claro, no confundir con Dufi. Cuidado. Cuidado. Fufi, que yo me pongo en concepto, fue el que salió en el telediario, ¿no? Por el vídeo de las chicas... Ah, sí, 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 sí. Fufisito. Es un chico que lleva mucho tiempo en redes sociales y este año ha sido como una explosión en su canal. En cuanto a números, le acompañan, ha sido un buen año. Creo que en Twitch es de los más fuertes. Para que ahora yo estoy un poco desvinculado de Twitch, pero creo que Twitch ha hecho muy buenos números. Sus dos canales han despegado, su Instagram ha despegado. Se supone que debo dar lo que me parece a mí, ¿no? Y una pequeña opinión. Así me da... Sí, bueno, lo que me parece a mí a la hora de puntuar y la opinión. Sí, lo que te transmite. Vale. Supongo que has visto poco de él. Suficiente. La palabra es suficiente. Se viene, chicos. Se viene clip. Debo decir que, antes de decir nada, sí que he visto vídeos de él moviendo peso, entrenando y tal. Cuidado, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? Ahí, al César, hay un 10. Y un cuerpo muy bonito, ¿eh? Sí, ahí le doy un 10. A lo deportivo le voy a dar un 10. Sí, 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 sí. Para que luego no me digan... Te está curando la vida Fufi antes de... Sí, te estoy soplando. Como cuando eras pequeño y tu madre ya venía con el algodón en la mano y decía que estamos exigenados y no alcohol. Te está acariciando y ahora es cuando... ¿Qué te pasa? Yo, que creo que soy un tío que no es que sea precisamente correcto. Creo que hay que dirimir entre el ser políticamente incorrecto, hay que saber separar, y que haré la gilipollez. O sea, ser políticamente incorrecto no quiere decir hacer el gilipollas, es hacer el gilipollas. ¿Vale? No es un... Ya es que estamos un poquito con... No, es que soy políticamente incorrecto. Es como ya un cheque en blanco para hacer el borrico y el salvaje y creo que no. O sea, yo... Hostia, estoy muy de acuerdo. ¿Verdad? Es que ya como lo... No, es que yo soy políticamente incorrecto, ¿vale? Sí. Pero vamos a entender que ser políticamente incorrecto es ir contra la norma establecida. Sí, como muchas veces también la gente que dice, no, es que soy sincero, ¿no? A ver, una cosa es ser sincero y otra cosa es ser un maleducado. O sea, hay como que separar. Yo creo que aparte la sinceridad está muy sobrevalorada. Ya. Porque hay veces que dices, es que no quiero que seas sincero. No te he pedido que seas sincero. No, no, es que estoy siendo sincero. No lo seas. Déjame en paz. Déjame en mi puto mundo. Y una cosa es sincero y otra cosa es si te han preguntado también. Claro, o sea, no quiero... Si no te preguntan... No, es que voy a opinar desde la sinceridad. Como si me opinas desde Pamplona. Que no quiero que me opines. Pero, dicho esto, o sea, ser políticamente incorrecto es estar, posicionarte en contra de lo establecido, no aceptar las normas per se, por... Tener unos valores y una personalidad férrea. Exacto, exacto. Pero, claro. O sea, cuestionar las cosas. Eso es ser políticamente incorrecto. Lo demás es hacer el gilipollas, caer en el distrión. Y yo, pues, tío... Es que su crecimiento se ha visto muy reflejado gracias a este comportamiento. A base de una polémica absurda. Y se ha viralizado. Exacto. Exacto. A base... Y, ¿qué pasa? Que muchos chavales, que principalmente es el público que tiene Fufi, son muy jovencitos. Y también creen que el ser políticamente incorrecto es eso. El decir una burrada y... Ah, no, es que soy políticamente incorrecto. He dicho una burrada. No, tío. Estar diciendo una burrada. Estar siendo muy mal educado. Y tú puedes ser el tío más educado del mundo. Yo sigo mucho a... Joder, ya no me sale el nombre. El tipo este... Fíjate, es de un acuerdo ideológico muy diferente a mí. O sea, este americano que es psicólogo... Ni idea. Joder, eso. Es americano... Sí, es muy famoso. Yo... Eh... Ah... No me acuerdo. Es muy bueno. ¿Qué le pasa? Es muy bueno. Y es un tío de una educación extrema. Es un tipo que siempre plantea muchos debates a la ley trans y cosas así. Claro, es que no es incompatible ser educado y ser políticamente incorrecto. Los argumentos que pretendas dar se van a perder con tus formas. Claro. Entonces, yo, este chico, pues... Un cero, pero como... Un cero? Bueno, pues fufi, con un cero lo lleva difícil. Joder. Ahora me condiciona a mí porque le queda a poner un siete. Pues mira, un tres y medio. Pero yo le voy a poner un siete porque yo le conozco... A ver, pero claro, es que yo estoy dando un punto... Es que estamos... Claro, estamos opinando muy diferente. Bueno, pero esto... Yo soy el profesor de ética. Claro, tú te estás centrando mucho... Y tú en matemáticas. Yo me estoy centrando mucho en resultado. Pero bueno, vaya. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Y muchas veces pienso que está haciendo un personaje que en cierto modo se le está comiendo. Es que todo, todo, vamos a ver. Pero sí que es cierto que le ha funcionado. Sí, pero que va a ser... Para lo que él quería. Pero vamos a ver. Fufi, ¿dónde vive? ¿Con quién vive? Con sus padres. Me río porque en una misa le metí un poco de beef por eso. Entonces lo de ser alfa, igual. A ver, yo tengo una opinión muy dura. Si tú te tienes que proclamar como alfa, hay un problema ya de base. Eres un beta en toda regla. Hay un problema de base. Pero muy de base. Y creo que últimamente, tío, hay un... Me da mucha pereza. Se está como proliferando ciertos canales que están hablando todo el rato de cómo ser un alfa. Pero son chales. Y realmente, tío, lo único que me transmiten es que precisamente son personas con... Pero son chales que... Son los menos indicados para hablar. Pero que todos esos que se proclaman alfa son chales que llevan tres años follando. Que llevan cuatro pares de teta. Claro, tío. Que salen a una media de teta por año. O sea, una, no dos. No un par, una teta por año. Entonces, claro, tío. Me está dando mucha pereza ese tipo de contenido. Muchísima pereza, porque... ¿Sabes qué pasa, tío? Porque además... Joder, nos estamos poniendo... Últimamente nos ponemos filosóficos. Porque además se provoca un movimiento contrario y se vuelve... Igual que estamos hablando de lo políticamente incorrecto... Como que un alfa... ¿Qué pasa? Que un alfa no puede ser un albañil. Que se mata de sol a sol. Por sacar a su familia en adelante. Y también me da mucha rabia que es un loser, ¿no? Mira, lo que tú has hecho el símil de... Ahora, ser políticamente incorrecto, muchos lo utilizan para ser un gilipollas. Pues ahora esta gente, muchos veo que la excusa de ser un alfa... Es como la excusa para tratar mal a las mujeres. Exacto. Y eso, tío, me pone de una mala hostia que no veas. Porque ahora, tío, te ven siendo a lo mejor tú sensible, romántico, no sé qué... Y ya te tratan de beta. Exacto. Y no hay más muestra... No hay más muestra, bajo mi punto de vista, de ser un alfa... Que no tener miedo a ser cuestionado por tener una sensibilidad, por llorar... No estoy hablando de la feminización, que eso sería otro debate, que es cierto que ahora... Sí, sería un pusiánime, no, vale. Pero, tío... Pero, ¿y ser romántico? ¿Cuál es el problema de ser romántico? Yo soy el súper romántico, ¿a qué sí, cariño? Sí. Toma, ya. Menudo beta. ¿Y cuál es el problema de ser sensible? Es que no hay ninguno. Yo soy un tío súper sensible. Además, siempre te lo he dicho. Joder. Que yo soy súper sensible. Pero... No, no sé ni a nadie. Sí, Alberto. Pero es que además es como una confrontación un poco complicada. Porque, imagínate, yo soy más sensible de carácter que una persona que va de alfa. Pero luego en un enfrentamiento físico, por capacidades... Pero si ya ni se trata... Por capacidades, imagínate que la vato. Que le vato, ¿no? Que le tumbo. Y también hay... Y que quede más alfa en ese caso. Claro. Y también te sientes otra cosa. O imagínate que yo soy... Que ni siquiera lo físico te convierte en un alfa. Que puede ser un buey, ¿eh? Claro. Que un buey no es un alfa. O imagínate... Me enseñó que no, que lo verdaderamente jodido es levantarte a currar y es levantarte cada mañana y llevar a tu hijo al cole y enfrentarte a problemas de verdad. A mí me pasa de que... Porque, claro, porque estas personas creen que ahora lo de ser alfa es estar siempre por encima de tu pareja. Si yo conozco a una chica que ya siento que ella se coloca en un escalón inferior de que me da como cierta autoridad. Porque hay personas que tienen un carácter más débil. Sí, instinto de rebaño. Tanto en mujeres como en hombres. Ya esa mujer no me atrae. A mí me pasa eso. Yo necesito que esté a mi altura. Si ella ya se coloca por debajo, que es lo que un alfa diría, el hombre, el poderado, no sé qué. Si ya se coloca por debajo, ya me atrae menos. Yo necesito cierto equilibrio. Es que cuando... A mí no me gusta quedar por encima de las personas. Pero mira, eso que has dicho... Y yo soy menos alfa por eso. No me gusta, tío. Es que eso que has dicho no lleva a otra cosa. Y me ha pasado con amigos también. Hay gente que te hace la pelota. No me gusta, tío, que la gente me haga. Me gusta que me traten de tú a tú. Mira, es que es muy importante que las relaciones, para mí las relaciones, la verdadera de relaciones, y yo lo descubrí con mi mujer, se basan de igual a igual. Claro. Se trata que una persona no gane ni pierda por estar contigo. Tío, tiene que haber un equilibrio. O sea, tú una persona, de verdad, la relación de tu vida va a ser una persona que ni gane ni pierda por estar contigo. Y además, el tener una relación de pareja es un viaje de vida. Y tú para un viaje no necesitas más maletas. Lo que necesitas es un compañero que te ayude a llevar las tuyas. Claro. Entonces, es muy importante que en una relación se base en eso, de la igualdad. Entonces, claro, a mí eso de una persona que se sitúa por arriba o por debajo, sea hombre o sea mujer, a mí no me resulta atractivo. Yo quiero una compañera de viaje, no quiero una maleta. Y yo esto lo señalo en relaciones y en amistades también. En todo tipo de relación social, tío. No está bonito quedar, no mola, no me gusta, tío. No, no, no. Incluso, tú conoces personas que podrías hacerles psicología de persuasión, tretas. Y tío, yo cuando siento que hay una persona vulnerable en eso, joder, soy como más cuidadoso para no aprovecharme de esa situación que podría hacerlo porque soy consciente de ello. Tío, no eres más alfa ni mejor. Es una mierda de persona si te aprovechas de una persona que es más vulnerable, ¿sabes? Pues nada, fufi. Fufi, canceladísimo. Cancelado. Venga, yo le voy a dar un 7 porque va a tener un crecimiento tochísimo. Aunque le des un 10. Y yo le conozco desde los inicios y le ha costado mucho despegar. Entonces este año ha tenido que ser como un puño en la mesa para él. En cuanto a redes sociales. Muy bien, fufi. Entonces, un 7 más un 0. Pues un 3,5. Bueno, no va a haber. No, pero es una suma de puntos, no es media suma. ¿Qué pasa, tío? ¿A quién es? Nada, ya abro yo, nena. Venga, pasemos a Tabed. ¿Qué puntación le das este año? A ver, vamos a intentar ser neutral, a ver. A ver, a nivel técnico es muy bueno. Es cierto que este año ha estado desaparecido, entonces a nivel de visualizaciones supongo que habrá bajado. A nivel técnico es muy bueno. El contenido me gusta. El contenido me gusta. No se me hace tampoco muy repetitivo. Creo que sí se ha sabido rectificar porque antes era más repetitivo. A ver. Pues le voy a dar un 8 también, tío. ¿Un 8, eh? Sí. Pues mira, está yo por debajo. Yo le voy a dar un 7, tío. Tampoco. Porque ha tenido menos visualizaciones este año. Sí, porque no creo que ha sido de sus mejores años. No, claro, por eso te digo. Si no, yo no hubiera dado un 10. Venga, 8 más 7, 15. Venga. Sí, ganando Valdivia. Con 17 puntos. Segundo, Tabet. Sí. El embajador. Tercero, Joan. Tercero, Joan. Y Fufi con un 7. Fufi, bueno, está aquí nominado, oye. De puta madre. Has estado nominado porque conocías al dueño del chiringuito. No conocías, no. Yo he sacado los más relevantes. Yo te meto a ti ahí, hombre. ¿Me metes a mí? Sí. Cago en la puta. Gracias, tío. Yo te meto a ti. Por estos tremendos podcasts que estamos haciendo. Claro, no. Yo te meto a ti ahí porque este año. El año anterior, no. No te hubiera metido. No. Te tengo que cobrar, no. No, pero este año te has reinventado, tío. Sí. Yo, claro, es que, claro, yo no sé las visualizaciones como te han ido, aunque creo que bien. Tengo medio millón de visitas al mes. Está bien. Está bien. Estoy como para sentarme a cenar cerca de Joan y de Tabet. Vale. Yo te he visto muy reinventado. Y lo que te he dicho al principio del vídeo, que pum, pum, y has terminado el año en positivo. Sí. Y a mí me gusta. Me gusta porque, además, yo, ya como espectador, tío, me he vuelto a reenganchar mucho al canal. Porque hubo un momento que decía, no, tío, es que se me está perdiendo mucho, tío. Y otra vez ya, espero la misa, la veo. Veo también los comentarios de los zorretes bañan otra sintonía. Van recuperando el camino. Sí, 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 sí. Que mi público, tío, cuando está bien conmigo, me quieren un montón o a zorretes, pero también son exigentes, ¿eh? Hombre, claro, tío. El público, el público, te das cuenta de que es soberano, ¿eh? Sí, pero ya fíjate, al principio eran como muy recelosos al cambio de rumbo y ahora les gusta, macho. Claro, claro, claro. Pero es que la gente, el humano es un poco receloso a los cambios, de entrada. Sí, la zona de confort y las movidas. Sí, 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 sí. No, pero ahora están muy contentos y obviamente, es que esto te retroalimenta mucho, tío. Cuando tú te vuelves a encontrar bien, tienes ganas y el público acompaña, joder, ya entonces entras en una sintonía que todo va hacia adelante. Ahora sí, a mí yo sí que te metí a tiempo. Yo también, la dupla nuestra le encanta a mi público. Sí, ha funcionado bien. Sí, porque este año va a ser mejor. Te traigo mucho, te traigo mucho y te siguen demandando, tío. No se aburren de esta dupla. A mí es algo que me da miedo. Y este vídeo sé que les va a gustar mucho. A mí es algo que me da miedo porque, uff, igual al final parece que es pesado. De momento esta frecuencia va idónea, de momento. Yo creo que se puede apretar un poco más. Sí, pero eso para el 2023. Y ahora, mira, aprovechando que da un poco de candelita a Mr. Fufi, que ya le tenía ganas. Supongo que sus seguidores me darán buena cuenta de mí. ¿Cuál crees tú que ha sido este año o el año de, a ver, cómo decir, no fracaso, sino gente que ha hecho paso atrás, que eran muy notorios antes? Uy, recuérdame gente, tío. Pues yo creo que, por ejemplo, Alfredo se ha desvinculado un poco más del... Hombre, pero es que Heroic Fitness es... Cierra. Cierra la puerta, echa la llave y ya. Sí, sí. Pero porque le da la gana. Pero también está capacitado a abrir y no ha pasado nada. Es de los pocos que vuelven y está... Hombre, también los vídeos que tiene suyo funcionan muy bien porque son vídeos atemporales. Totalmente. La trecolona. Batman Science también dejó un poco YouTube. Yo iba a decirte Neko, tío, que... Sí, dejó un poco YouTube porque no le terminaba de funcionar bien. Instagram le va muy bien. Pero YouTube nunca le ha ido muy bien, tío. YouTube le costaba arrancar bien y tener buenas visitas. Eso es que tenía editores y todo. También es que Villano está muy centro también con su academia y tal. Y, claro, y a Neko también con... Que está más fuerte Villano, macho. Alfredo está más fuerte. Claro, como ha desaparecido... Yo le veo regularmente y está más fuerte. Luego Titán, tu amigo, se retiró de YouTube. Y lo cagará la humanidad desde entonces. Venga, vamos a pasar a nominaciones especiales. Conecta 2, que es un programa que, coño, ahí está también. Yo creo que es un revulsivo. Aunque también tenéis detractores también, ¿eh? Uy, muchísimos. Hay gente... De hecho, hay gente que señala que es un programa muy aburrido y que lo salvas tú. No. Yo creo que... Hay detractores, ¿eh? Yo creo que funcionamos muy bien entre todos. Cada uno aporta lo suyo. Yo cierto que yo... Tú pones un ritmo más. Tú eres como el típico jugador revulsivo. Como cuando sacaban al típico extremo Joaquín, un Vicente... Que se quedaba ahí en el área, al contrario, esperando... Que llevaba como una marcha más que el equipo. Y que te revolvía un poco las defensas. A ver, Robert y yo funcionamos muy bien juntos. Robert también es un poquito... Robert y yo funcionamos muy bien porque él se mete mucho conmigo y funcionaba muy bien. Raúl da un aspecto más técnico al vídeo. Más formal. Más formal. Y Paco, tío, es que Paco es Dios. Entonces Paco baja de los cielos, hace pum, nos toca. Paco se ve como en un escalón superior en cuanto a respeto. Si tú te das cuenta, cuando Paco habla, todos nos callamos. Tal cual. Y es como... Pero está bonito eso, porque al final se respeta a la edad, se respeta también la autoridad, jerarquía, quizás, de esa notoriedad que la ha tenido en el culturismo. Pero fíjate, eso es algo que yo no veo en los chavales de hoy en día. Que no se respeta tanto. No se respeta tanto. Bueno, esto es muy comentario de Bumer, ¿eh? No, 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 no. Y a los chavales de hoy en el culturismo. A lo que digas, no, no, yo soy anti eso. Sino que... Como que... Yo diga lo que diga Paco, como que no le cuestiono. Ya. Y a la gente te saca un paper... Yo, por ejemplo... No, yo... Se hace lo que sea. Yo, por ejemplo, cuando hago un vídeo en YouTube, noto que siempre hay alguno... Por ejemplo, cuando hicimos el otro día el vídeo de la Olimpia, una puta hora de vídeo de la Olimpia, y la gente... No, pero que a mí Rami mide unos 78, no unos 81. Era como... Se lo voy a decir. Ah, de que de dos horas puntualizan en... Sí, la edad de no sé quién, no son 27, son 26. O que has dicho que Cooler ha ganado 8 Olimpias, digo, ¿dónde he dicho yo que Cooler...? O sea, que es como, voy a sacar... Ahora, 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 ¿sabes? O sea, yo cuando hablo a Paco es como lo que diga Paco y ya. Ya, ya, ya. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque yo desde... No hablo desde un punto de vista de... ¡Bum! Y mención rapidita, porque tenemos cinco minutos y se acaba ya. Vamos rapidísimo. A Salou TV, que si bien, en cuanto a repercusión, no tiene mucha repercusión, creo que han entrado con ganas de traer algo un poco diferente. Yo creo que darles tiempo. Yo creo que darles tiempo. El momento de tener Salou TV es que es en Salou. Claro. Si fuera Madrid... Claro, pero tiene un plato de la Osta. Claro. El problema es eso, el problema es la localización. La localización, que está muy lejos, ir a Salou, darle una pasta. Claro. Entonces están muy pillados de invitados. Pero yo, por ejemplo, quiero ir, pero es que... No solo la localización. Al principio también, si tú no eres un escaparate muy grande, la gente es más reticente. A mí me ha pasado, Sergio. Cuando yo he ido creciendo, a mí se me iba facilitando. Yo hacía ofertas y me decían, joder, es que si la entrevista coge 100.000 visitas, hombre, pues el otro está más propenso a aceptar. Sí. Es que si tienes 500, ¿sabes? Sí, pero hay que juntar también decir, bueno, si tienes 500 visitas, pero me tengo que ir a media hora de casa, no me importa. Claro, pero si encima tienes pocas y me tengo que ir a trasladar... Sí, pero es cuestión de tiempo. Si siguen así, crecerán. Claro que sí, porque los invitados geniales son buenos. Sí, y la realización es impecable. La realización es muy buena. Y ella lo hace bien. Ella lo hace muy bien. Raquel lo hace muy bien. Lleva los tiempos bien. Entonces, respetan mucho, están bastante presentes, porque comparten mucha actualidad y tal. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustaría que el programa creciera. Yo no he ido, ya te digo, porque me pilla súper a contramar. Tú lo ves como un programa competencia a estos vídeos que traigo yo. Porque lo mío es un poco a domicilio, pero crees que es una competencia. No nos robaremos... Yo a veces lo hablo con Raquel y digo, somos competencia y tal. Y ella, no, hay sitio para los dos. No, no, a ver, claro, es que depende. Yo no tengo ningún problema. De hecho, la estoy mencionando. En el sentido, claro. Pero yo creo que los vídeos que hacemos tú y yo... Son más diferentes. Los que hacemos juntos... Ah, eso es que se olvide. No te hagas que lo olvídate. Eso es muy complicado, porque somos dos amigos hablando de nuestra puta movida. Eso no se puede superar. Entonces, eso es complicado. Es que eso es como tú. Las entrevistas, tú ya das muchas. Sabes que depende mucho del invitado. Nosotros las quitamos el mamúsculo por eso. Totalmente. Porque hay veces que dices, bueno, pues ya está. Venga, pues venga. Totalmente. ¿Y ahora qué? Y entonces te quedas sin nada. Te quedas ahí parado. Y si tú se junta que tú no eres periodista, si tú no eres periodista, te vas a quedar también un poco trabado si el entrevistador no te da el juego. Totalmente. Entonces, yo creo que... Y tampoco estamos en un mundo en el del culturismo que dé para mucha conversación. Totalmente. Yo creo que somos compatibles ambos. Sí, sí, sí. Son formatos diferentes. Sí. Bueno, lo dejamos aquí. Pues nada. Hemos tocado muchísimos temas. Creo que ha quedado muy dinámico. Espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre, las redes sociales del Patrón en la descripción. Patrón y te hago un ministrado de este canal o cómo. Y me darás contraseña. Te lo vendo. Como es, sweetie. Muchas gracias, Patrón. Nos vemos en la próxima aventura. Bueno, zorretes. Feliz año. Chao, chao, chao. Pásalo bien.